...un espacio para presentar breves análisis de tesis de estudios de alto nivel, como lo son maestrías y doctorados, problemáticas investigadas, sus marcos teóricos, metodologías y los resultados de las investigaciones con el fin de hacer más accesible al nuevo conocimiento. Desde la Universidad de La Guajira, por supuesto, nos sentimos a gusto de seguir haciendo academia y también de compartir con todos ustedes los más recientes trabajos y propuestas de investigación iberoamericanas. En nombre de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Guajira, el Grupo de Investigación AIM de la Licenciatura de Educación e Interculturalidad, damos una afectuosa bienvenida a todos los panelistas, los estudiantes, los graduados, los asistentes, los colaboradores, investigadores y toda la comunidad interesada que nos acompaña desde diferentes países en América Latina y también en Europa. Mi nombre es Karen Montoya, estaré con ustedes en la tarde de hoy, cumpliendo el papel representadora del seminario y estaré alternando la moderación del mismo con la profesora Caridad Brito Ballesteros. Antes de iniciar, quiero comunicarles a todos los asistentes que para esta ocasión el segundo seminario, Tesis Permanentes, Seminario Permanente Tesis Doctorales y Maestrías Acercamiento a los Intereses de Desarrollo Académico de las Facultades, se certificará a aquellas personas que asistan al 80% de los encuentros y para ello pueden inscribirse en la página web de la Universidad de La Guajira www.uniguajira.edu.co. En la sesión de eventos, ahí encontrarán la información para la debida inscripción. Asimismo, también les pido a todos cordialmente que no olviden diligenciar el link de la asistencia de esta jornada que se activará en una hora luego del inicio de esta transmisión. En el tercer encuentro de este año 2022, de este seminario permanente, queremos iniciar dando gracias al rector de la Universidad de La Guajira, el ingeniero Carlos Arturo Robles Julio, a nuestra decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, Katia Peña Bengumea, también por posibilitar estos espacios que han conectado a estudiantes, profesionales e investigadores desde diferentes regiones del mundo. En el 2021, la Licenciatura de Educación e Interculturalidad realizó un llamado a diferentes actores a nivel nacional e internacional para que nos contaran desde sus experiencias ese proceso de construcción, de validación, de socialización de esas tesis de maestrías y de doctorado. Durante este año también continuamos este proceso de motivación en los estudiantes de pregrado, haciendo un especial énfasis en esas condiciones de multiculturalidad con miras al desarrollo integral de todos sus actores institucionales y de la comunidad en general, para que no solo las personas que se conecten en cada sesión del seminario amplíen sus conocimientos, sino también para que se inspiren en las formas de hacer investigación y que se vienen haciendo investigadores, investigaciones desde diferentes partes del mundo, atendiendo esas realidades de los diferentes contextos. Manteniendo un llamado al bilingüismo, a la permanencia en lo académico de las lenguas nativas, vamos a invitar, si ya está conectado, al doctor Gabriel Iguará. Él es un huayú, hablante de su lengua materna huayunayqui y docente de la Universidad de la Guajira. Bienvenido. Gracias. 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 Para todos los asistentes, muy buenas tardes. Cordial saludo a nuestros ponentes. Un fraterno saludo desde nuestra Universidad de la Guajira, desde nuestro programa de educación. Un saludo fraterno a nombre de todo el equipo de este programa que se viene gestando desde el año pasado en cuanto a lo que queremos mostrar como investigación, como profundización de nuestro quehacer docente desde cada una de nuestras universidades. A nombre de la Universidad de la Guajira y del pueblo Guayú, soy Gabriel Iguarán Montiel, Guayú Uriana, de Huimpo y Huim del Alta Guajira, Nazaret. Muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a este último ciclo del semestre y ojalá nos sigan acompañando a medida que estemos invitándolos. Muchísimas gracias y buenas tardes para todos y todas. Muchísimas gracias, doctor Gabriel, por sus palabras. Sin más preámbulos, entonces, iniciamos nuestro tercer encuentro de este segundo seminario, Permanente Tesis Doctorales y de Maestrías, hoy 21 de junio del año 2022, con la compañía de Pablo Fernández, Ana María Aguilera y Juan Carlos Herrera. Cada ponente tendrá un tiempo estipulado de 30 minutos para realizar su presentación y luego, con el apoyo de la docente Caridad Brito Ballesteros, habrá un espacio de conversatorio y preguntas y finalmente las conclusiones de esta jornada. Iniciamos con la intervención del doctorante y profesor de la Universidad de Barcelona, Pablo Fernández, y la ponencia hacia la construcción de un nuevo modelo de evaluación del impacto social de los proyectos culturales subvencionados por las administraciones públicas, el caso de la Secretaría de Cultura de Tabasco. Conozcamos un poco más acerca de su hoja de vida. Pablo Fernández es originario de Tabasco, México, realizó estudios de Relaciones Internacionales en el TEC de Monterrey, posteriormente estudió un máster en Administración Pública en el Instituto Ortega y Gasset en Madrid y un máster en Gestión Cultural en la Universidad de Barcelona. Actualmente es candidato a doctor en Sociedad y Cultura por la Universidad de Barcelona. Profesionalmente podemos decir que se ha desempeñado dentro de la Administración Pública del Gobierno del Estado de Tabasco en México, en la Comisión de Modernización e Innovación Gubernamental, como director de planeación en la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, en la Secretaría de Desarrollo Económico y en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, y también como coordinador de programas federales del Instituto Estatal de Cultura en México. Invitamos entonces a Pablo Fernández y su ponencia hacia la construcción de un nuevo modelo de evaluación del impacto social de los proyectos culturales subvencionados por las administraciones públicas, el caso de la Secretaría de Cultura de Tabasco. Muchas gracias Karen, te agradezco mucho la presentación y bueno, primero que nada quisiera agradecer la invitación de la Universidad de La Guajira para esta exposición, agradecer a la decana Katia Peña, por supuesto también a nuestra amiga la profesora Caridad Brito por la invitación y saludo con mucho afecto y mucho cariño a la comunidad universitaria, a los profesores y alumnos y felicitar a todos los organizadores de este segundo seminario por esta iniciativa que han tenido en seguir promoviendo el tema de la investigación y a través del conocimiento y la experiencia de diferentes actores de tesis doctorales y de maestrías para promover la investigación y compartir experiencias que puedan servir también para futuros tesistas, tanto a nivel de grado, tanto a nivel de maestría como a nivel de doctorado. Yo compartiría, le pediría a mi amiga Caridad si me pudiera apoyar ahí con la, compartir la presentación. Como les decía yo, la test, yo estoy realizando una tesis doctoral aquí en la Universidad de Barcelona y el tema de mi tesis es a la construcción hacia un nuevo modelo de evaluación del impacto de la cultura haciendo un análisis de caso de los proyectos subvencionados por la Secretaría de Cultura en el estado de Tabasco. La siguiente, por favor, un poco lo que veremos aquí en la presentación que yo les daré y trataré de ir dialogando un poco con la experiencia que he tenido en la elaboración de la tesis doctoral, un poco también apegándome un poco también a la solicitud por parte de los organizadores de responder ciertos cuestionamientos, ciertas preguntas en cuanto a por qué la elección del tema, cómo se concibió, cuál fue la toma de decisiones para configurar esta tesis y cómo fui que elegí las metodologías para realizar la tesis doctoral y comprobar realizando un análisis empírico lo que yo proponía en esta tesis. Un poco el contenido de la estructura de la presentación, lo que haré es presentar los objetivos de la investigación, cuáles eran las preguntas de investigación que yo me planteaba, la metodología que elegí para poder realizar esta tesis, un resumen del marco teórico sobre el tema del impacto social de la cultura, que es el tema que estoy trabajando y a partir de ahí una contextualización de dónde se están realizando estos proyectos para a partir de ahí hacer el análisis empírico, presentarles el análisis empírico que he hecho por una parte del análisis de los proyectos culturales que estoy estudiando y por otra parte a través de la percepción del entorno en los procesos de planificación y evaluación de estos proyectos culturales a través de la metodología cualitativa de entrevistas en profundidad y finalmente las conclusiones preliminares de esta tesis doctoral. La que sigue, por favor, la que sigue, si quieres nos vamos directamente a los objetivos de esto. El objetivo que yo me había planteado en un inicio sobre este tema es de investigación, es proponer precisamente un modelo de evaluación del impacto social de proyectos culturales subvencionados por la administración pública realizando el análisis de casos de Tabasco. Yo, como bien decía Karen un poco en la presentación de mi currículum, yo trabajé durante mucho tiempo en el sector cultural desde el ámbito público y uno de los principales problemas que nosotros teníamos ahí en el tema de evaluación es que en cuanto a la medición en el sector cultural solamente había una evaluación en cuanto a los avances físicos o financieros que pudieran tener los proyectos que nosotros teníamos dentro de la institución. Y la problemática también que poder pasar más allá también de la medición de los diferentes asistentes a los eventos culturales o el número de eventos que nosotros teníamos y había el interés de profundizar un poco más en el aspecto de evaluación. Y a partir de ahí es que yo decido investigar este tema y me planteo yo algunos objetivos de investigar no solamente la parte teórica de una revisión de la literatura existente sobre el tema del impacto social para construir el estado del arte o el marco teórico del trabajo, sino también evidenciar el modelo de planificación y evaluación que tienen actualmente los proyectos culturales subvencionados por la Secretaría de Cultura y analizar cuál es el impacto social que tienen estos proyectos y a partir de ahí proponer un modelo de evaluación del impacto social de los proyectos culturales. Adelante. Yo el primer problema, si me ayudas a la siguiente, Firmina, por favor, el primer problema que yo tuve cuando yo decidí hacer esta tesis doctoral, yo tenía planteado en un principio hacer esta evaluación, esta propuesta de investigación con proyectos culturales de aquí de la ciudad de Barcelona. Una, porque ser más fácil, ya que estando yo viviendo aquí, tenía la facilidad de poder hacer un trabajo de campo más directo aquí en la ciudad. Y en principio la institución cultural de la ciudad de Barcelona estaba interesada en la investigación, pero por cuestiones legales, en la información a la cual yo podía acceder, no me permitía contar con la suficiente información para hacer la investigación. Por lo que, después del año de estar iniciando la tesis doctoral, tomé la decisión de hacer la investigación con proyectos culturales en el estado de Tabasco, donde tenía cierta relación donde había trabajado y donde promoví que se firmara un convenio entre la universidad y la institución cultural de Tabasco para asegurar un poco no tener la misma problemática que te había tenido en el primer año con el ICUP aquí con el Instituto de Cultura de Barcelona y asegurar el tiempo que yo estuviera realizando la investigación para poder contar con toda la información que requería. Y un poco el cuestionamiento que yo me planteaba para realizar esta tesis, bueno, por una parte es cómo es el sistema de planificación y evaluación, cuál ha sido el modelo de evaluación de estos proyectos culturales, cuáles han sido los resultados de estas evaluaciones, que el modelo de evaluación si realmente permite medir el impacto social de estos proyectos culturales, en qué dimensiones las mide, si la ciudadanía realmente percibe esos beneficios sociales de participar en estos proyectos culturales, y cómo se puede mejorar si existe este modelo de evaluación para poder proponer un modelo de evaluación del impacto social de proyectos culturales. La que sigue, por favor. La metodología que yo elegí para poder realizar esta investigación, bueno, en primera instancia, era realizar una revisión de literatura existente existente sobre el tema, por una parte con literatura científica, académica, pero también tomando en cuenta la literatura gris de información que pudiera tener en un periodo de 1990 a 1921. Otro aspecto también que yo planteé fue realizar entrevistas en profundidad semiestructuradas por la parte de metodología cualitativa y por la parte de investigación documental también de toda la información que pudiera yo tener por una parte del modelo de planificación, evaluación y ejecución de los proyectos culturales en un periodo de 2013 al 2019, pero también para poder con ello también realizar una estadística descriptiva de las variables obtenidas del 100% de los proyectos culturales. Y otro problema que tuve, por ejemplo, aquí en esta etapa, fue que yo tenía planteado realizar la revisión documental de los proyectos de 2013 al 2020, pero se atravesó la pandemia. Entonces lo que tuvimos que hacer fue elegir, concretar y acortar un poco el periodo y bueno, concretarlo hasta el 2019 para que no tuviéramos cierta variación por este factor externo que tuvimos de la pandemia del COVID-19. Adelante. Ya adentrándonos en el marco teórico sobre la definición del impacto social, esta definición de impacto empieza sus primeras referencias a finales de los años 80, principios de los 90 en el Reino Unido y se da a raíz de un cambio radical en la política de regeneración urbana, donde se da un cambio de partido político en el poder en el Reino Unido y dan cierto reconocimiento y relevancia al papel de la cultura y las artes en el desarrollo social y económico desde cierto punto de vista instrumental para generar ciertos beneficios en la sociedad. Y es por ello que también los técnicos del sector cultural también, por una parte, se ven interesados y beneficiados a profundizar en esta temática, porque a través de ellos pueden justificar un mayor otorgamiento de recursos para el sector cultural en este aspecto. Adelante. Algo de literatura que vimos a partir de ahí en esos principales años, bueno, en los años 90, por ejemplo, este estudio de Landry, que fue en 1993, ellos planteaban, por ejemplo, el impacto como una dinámica de un sistema, en donde tenemos ciertos insumos, hay ciertos procesos de transformación a través de los proyectos y tienen a partir de ahí ciertos resultados inmediatos, pero también estos tienen ciertos impactos y efectos sociales que pueden ser indirectos o indirectos y que presentan cierta complejidad a la hora de la evaluación de estos impactos que pudiera tener en la sociedad. Adelante. Otra literatura, por ejemplo, a partir de aquí empieza a generarse una serie de literatura que empieza a presentar la terminología que utilizan para describir esos componentes y empiezan a hablar de beneficios, se habla de impacto, se habla del valor intrínseco, del valor cultural, del valor económico y valor social y de capital cultural, y si bien no se define como tal lo que es el impacto social de la cultura, los autores empiezan a definir el desarrollo y el uso de ciertas definiciones estándar para tener, y conceptos para tener ciertos lenguajes en común y hablar del mismo, hablar del mismo idioma sobre el tema del impacto social. Adelante. Pero es hasta el 97, y yo creo que este autor, esta investigación que realiza François Matarazzo en el Reino Unido también sobre el uso u ornamento de los programas de impacto social de la participación de las artes, es el parteaguas del tema del impacto social y la investigación, donde se da una aportación muy valiosa sobre la contribución de los objetivos de la política social, y a partir de aquí empieza a hacer un estudio con ciertas metodologías para evaluar el impacto social en diferentes dimensiones. Por ejemplo, el Matarazzo plantea la dimensión del desarrollo personal, de la cohesión social, del empoderamiento de la comunidad y la autodeterminación, la parte de imagen e identidad local, imaginación y visión, y de salud y bienestar. Y a partir de aquí, esto es el parteaguas, fue muy criticado también porque fue por la academia y los científicos empezaron a cuestionar la metodología científica que hubieran utilizado y también la efectividad en comprobar un efecto o causa a través de metodología científica tanto cualitativa y cuantitativa. Pero bueno, eso no impide que haya sido el parteaguas y darle la real importancia de la investigación, y a partir de aquí empieza a incrementarse un gran número de investigaciones sobre el impacto social hasta la fecha, y que bueno, y se empieza ya a especializar no solamente en general del impacto social, sino que se empieza a adentrar en el impacto, por ejemplo, en la salud, en el impacto en la educación, en el impacto social del bienestar, etcétera, etcétera, etcétera. Otra literatura también que se plantea aquí, por ejemplo, es la de McCarthy, en la cual habla sobre una referencia para atender los beneficios de las artes y cómo se va moviendo estos beneficios a partir de si es público, si es en lo privado, o si estos beneficios se generan desde la parte instrumental o desde la parte intrínseca. Entonces, a partir de ahí, los beneficios se van moviendo y van presentando ciertas características en ciertas dimensiones específicas. Adelante, por favor. Muy rápidamente, otro estudio que hicieron en Estados Unidos, en America for the Art Project, donde ellos planteaban un manual denominado Arts and Social Impact Explorer, y ellos plantean esta, por ejemplo, en una serie de dimensiones también de análisis, tanto en la infraestructura, en salud y bienestar, en la parte económica, en la parte de infraestructura, y en fin, ellos plantean por cada una de esas dimensiones también, unas subdimensiones también, y a partir de ahí, un análisis con proyectos y con indicadores también muy interesantes para hacer en la análisis adelante. También Taylor, por ejemplo, también plantea este resumen sobre el impacto social y cómo a partir de la participación en la asistencia de las artes que se da, puede dar desde forma particular o desde forma general, cómo a partir de esta inspiración y conexión de competencias se van generando ciertos impactos y generando ciertas habilidades cognitivas o capital social y de confianza o participación en la comunidad, busca de un mayor estatus, pero esto genera una reducción de ciertos factores como la salud, en el tema de reducción de la inseguridad o en beneficios educativos o en beneficios de capital social, de forma general. Adelante. Otra literatura también, muy rápidamente, sobre el impacto social es el proyecto de gestión de proyectos de arte con impacto social, es un proyecto europeo también, y ellos plantean, por ejemplo, cómo el impacto social debe definirse desde los objetivos, desde la planificación estratégica, y que a partir de esos impactos que nosotros definimos desde la parte de objetivos, bueno, se generan ciertos impactos. Y bueno, y estos van en dimensiones desde las artes como los individuos, las instituciones, comunidades, o la parte económica también, y si el impacto también esto puede ser directo o indirecto, y también la parte de los impactos analiza que estos pueden hacer tanto a corto y a largo plazo, no son consideraciones que se deben de tomar a la hora del planteamiento de una evaluación del impacto social. Adelante. Otro estudio, muy rápidamente, la Universidad de Pensilvania hicieron también un estudio, hicieron una georreferenciación en diferentes barrios de Nueva York, de cómo a la hora que invertían en ciertos aspectos de donde se presentaba una distribución inequitativa de recursos culturales, en unos lugares que en comparación con otros, otros tenían ciertos elevados índices de bienestar, que en otros que tenían ciertas problemáticas sociales también que presentaban en ciertos barrios moderados y de más ingresos. Adelante. Y ya en la literatura en español, pues también encontramos referencias muy importantes como la de Joan Subirat, Xavier Finay y Nicolás Barrieri, que ellos plantean que hablan ya ir más allá de lo del impacto social. Ellos hablan del retorno social de la cultura y ellos plantean que desde la perspectiva tradicional el impacto social de la cultura plantea capacidades instrumentales y estratégicas de políticas culturales y plantean que se vaya al análisis más del valor público de la cultura y ven este impacto de forma transversal en los beneficios de las políticas culturales para la ciudadanía. Adelante. Otros, nada más por no dejarlos pasar y mencionar, la Federación Española de Municipios y Provincias, ellos han planteado una guía de evaluación de políticas públicas culturales, el Observatorio Vasco de la Cultura también, la Diputación de Barcelona también ha presentado una metodología para el estudio del impacto social en eventos culturales. adelante, por favor. Pero toda esta literatura, bueno, lo que plantea en resumen, bueno, una serie de cuestiones de tensión sobre la medición del impacto social, ¿no? Y hablan, por ejemplo, la problemática de la dificultad para cuantificar los impactos, ¿no? Que esto, los impactos sociales se pueden presentar en largos términos y poder medirlos, pues implica ciertas problemáticas, tanto de recursos para poder evaluarlos y una serie de cuestiones que es complicado, ¿no? La medición también, la diferencia del impacto social, cuestiones éticas, el resultado deseado también del estudio del Ecuador y la falta de datos sólidos y de evidencia científica que permita que tengamos nosotros una valoración a través de una metodología científica de poder validar esta información. También lo que vemos en la literatura es una gran diversidad de modelos de evaluación del impacto social que va desde lo que es la metodología simple hasta una metodología de encuesta, ¿no? Combinando también, tanto individualmente, la metodología cuantitativa o la cualitativa, pero también con una mezcla de estas dos metodologías para conseguir evaluar el impacto social de proyectos. Y ya finalizando ya un poco lo que es la... concluyendo lo que es el marco teórico y lo que se habla en la literatura sobre el impacto social, bueno, habla sobre la necesidad de contar con marcos y medidas claros y comprensibles, ¿no? Y también plantea que debemos de promover un análisis significativo y riguroso combinando con autonomía para poder evaluarlos, planteando un enfoque multinivel, utilizando diferentes también metodologías para poder evaluar el impacto y combinando estas metodologías cualitativas y cuantitativas, determinar desde el principio cuáles son esas finalidades intrínsecas e intrínsecas, perdón, con los objetivos de los proyectos culturales para poderlos evaluar, buscar un equilibrio también en la forma, la función, los valores y las perspectivas que nosotros queremos plantear en la evaluación y por supuesto darle un rol más amplio siempre en la evaluación que siempre en algunas ocasiones se deja a un lado o se deja a lo último o no se le da la importancia suficiente, ¿no? Adelante. Y bueno, ya para contextualizarles un poco en dónde estoy yo realizando esta investigación, bueno, los proyectos culturales son del estado de Tabasco en México, Tabasco está ubicado al sureste del país, es colindante, está como el inicio de la península de Yucatán y colinda al sur con otro país, con Guatemala, es frutera con Guatemala también y con el estado de Chiapas. Bueno, su actividad económica preponderante es el petróleo, ¿no? Aporta al producto interno bruto nacional el 2.9%, pero es básicamente por la actividad petrolera que está por los grandes yacimientos que hay tanto en la parte del litoral de la costa del Golfo de México como lo que se produce ahí en el estado de Pueblo, pero también hay una gran actividad ganadera y agrícola también. Adelante. Bueno, y esto es uno de los estados donde se presenta, se desarrolló en la cultura olmeca y cuenta con una infraestructura también importante de museos y de sitios arqueológicos también en la ciudad. Un poco para explicarles los proyectos que estoy analizando. Bueno, estos proyectos son a través de... son subsidios a través del programa de apoyo a instituciones estatales de cultura. Estos recursos provienen directamente autorizados por la Cámara de Diputados a través del presupuesto de regreso de la Federación y que estos recursos se bajan a través de la Secretaría de Cultura Federal. La Secretaría de Cultura Federal emite ciertos lineamientos, reglas de operación para realizar este programa. Y bueno, cada una de las secretarías o instituciones culturales de cada uno de los estados presenta ciertos proyectos para que sean financiados a través de estos recursos. Una vez que se presentan y que sean aprobados por la Secretaría de Cultura Federal, se hace un convenio. La Secretaría de Cultura, el Instituto Estatal de Cultura, realiza los proyectos y finalmente se hace un seguimiento trimestral y al final para realizar estos proyectos subvencionados a través de este programa. Adelante. Un poco para que ustedes se den una idea de los recursos. En un principio, estos recursos en el 2009, por ejemplo, empezaron a nivel global, ¿no? A nivel país se representaban 23 millones de euros, ¿no? Y pasaron ya en el 2012 a ser alrededor de 50 millones de pesos a nivel general, global, para los diferentes estados del país. Y un poco para que ustedes vean la importancia también en la gráfica del lado derecho. Vemos un poco cómo es la evolución presupuestal del gasto de estos recursos. Pero podemos observar, por ejemplo, en la línea azul, los recursos que otorga el Estado a nivel estatal en Tabasco de gasto corriente, ¿cuál ha sido su comportamiento? El gasto corriente implica recursos que van dirigidos, por ejemplo, a los salarios de los servidores públicos, a los servicios de mantenimiento, pago de servicios de luz, agua, etcétera, etcétera, ¿no? Son como los gastos fijos. Y en la línea naranja, que son los gastos de inversión, son los recursos del Estado que ellos utilizan para invertir en los diferentes proyectos de desarrollo cultural. Pero vemos otra línea, que es la línea gris, y vemos cómo ha sido el comportamiento de estos recursos que inclusive llegaron a superar en cierto momento a los recursos estatales que se invertían para el desarrollo cultural y que, claro, que esto era de gran beneficio para los estados porque implicaba que podían duplicar los recursos que destinaban para el desarrollo de proyectos culturales en cada estado, ¿no? Pero sí vemos en cierta forma que en el 2017 tuvo una caída muy determinante que, bueno, eso trajo ciertos problemas a los estados porque esto implicaba que el Estado tendría que suplir estos recursos que venían invirtiendo en el sector cultural para el desarrollo de sus actividades culturales. Adelante. Y bien, ya en el análisis, lo que observamos nosotros, analizando los, haciendo el análisis empírico de la documentación, bueno, encontramos que se tienen una serie de reglas de operación y criterios para la ejecución de estos proyectos claros, ¿no? Que son proyectos a desarrollar por la Secretaría de Cultura Estatal. No se cuenta con un sistema de evaluación o criterios de selección de estos proyectos culturales que se convienen con la federación, sino que son de libre elección por la parte estatal. Pero sí presentan también lo que se encontró en la documentación, es que hay prioridades del Plan Estatal de Desarrollo y del Programa Especial de Cultura que van relacionados con los objetivos operativos de cada uno de estos proyectos culturales. Entonces, lo que hicimos fue hacer una revisión de los 224 proyectos son mencionados a través de la Secretaría de Cultura y lo que hicimos fue una clasificación por una parte para encontrar estas variables para poder presentar un modelo, una serie de, primero, de clasificarlo por tipo de actividad los proyectos, ¿no? Los clasificamos en promoción, en tipo de proyectos de promoción cultural, de formación, si es un proyecto de infraestructura o de equipamiento cultural o si es un producto cultural. Y a partir de ahí, el número de beneficiarios, el monto, si a qué números de municipios está atendido, qué grados de marginación de los municipios que están atendiendo y a qué ámbito de atención y qué grupos vulnerables también está atendiendo estos proyectos. Adelante. Y en resumen, no les voy a presentar todo el análisis, pero en resumen lo que encontramos fue que en su mayoría los proyectos que se están subvencionando del 2003 al 2019, encontramos que el 55% de estos proyectos son proyectos de promoción cultural, es decir, espectáculos, festivales, presentaciones, etcétera, etcétera. Y bueno, y por supuesto que esto se lleva la mayor proporción de los recursos que se presentan para estos proyectos, que son alrededor de 5 millones de euros en estos años que se realizaron. Adelante. También otro aspecto a destacar que dentro de los grupos vulnerables, la frecuencia que nosotros encontramos es que atienden en su mayoría a jóvenes, pero también encontramos un número importante también en lo que son los adultos mayores y los niños, ¿no? Muy pocos proyectos presentan atención a población indígena, a personas de vulnerabilidad social y económica, a personas en recusión y personas en discapacidad, muy pocos. Adelante. Y ya pasando a lo que es el análisis cualitativo, lo que nosotros hicimos fue una serie de entrevistas en profundidad para tener una aproximación a los diferentes actores involucrados en los procesos de planificación, evaluación y ejecución de estos proyectos culturales, para realizar un análisis de la percepción del concepto por una parte del impacto social de la cultura, analizar también los modelos de planificación y evaluación, analizar el impacto social si es que nos hay de estos proyectos culturales, ¿no? A través de los diferentes actores que participan tanto en el ámbito público como en la gestión cultural y analizar esos factores que me permitan, que me puedan permitir construir un modelo de evaluación de estos impactos sociales de la cultura. Adelante. No encontraron también un aspecto que nosotros encontramos con los gestores y con los actores del ámbito público, es que no hay una definición concreta tampoco que tengan del concepto del impacto social de la cultura, sin embargo, sí presentan algunos puntos de vista y algunas descripciones del significado que pudieran detener un poco de la noción, ¿no? Como por ejemplo, lo que se presenta aquí, qué acciones que puedan tener cambio positivo o huellas que dejan la intervención en un programa cultural o etcétera, etcétera. Adelante. Perdón. En el ámbito de la planificación de los proyectos culturales, bueno, también demostraron ellos que hay un conocimiento de que existen los marcos normativos tanto de la ley federal como estatal en términos de planeación, también que existe lo que es el plan nacional y que tiene concordancia con el plan estatal de desarrollo, al igual que con el programa sectorial, pero que sí presenta una problemática en la definición de los objetivos de los planes y los objetivos de los proyectos. Hay ciertas inconsistencias ahí que ellos plantean y que esto también se debe mucho a la problemática de que es un país que se reinventa cada seis años. Cada seis años hay un nuevo esquema, hay unos nuevos objetivos, hay unas nuevas ideas que se quieren desarrollar y esto cambia en determinado momento la continuidad de estos objetivos que se plantean en años anteriores. Adelante. En cuanto al modelo de evaluación, bueno, hay un modelo de evaluación del desarrollo administrativo, como les decía yo, que es básicamente en el ejercicio de los recursos y en el desarrollo ejecutivo del proyecto. Esto es lo que yo les comentaba, el avance financiero y en el avance ejecutivo del proyecto como tal, pero no se ha podido implementar un modelo de evaluación sistematizado que permita medir el impacto social, por lo cual esto conlleva una falta de seguimiento, pero esto también se presenta porque manifestaron también por una falta de recursos, tanto humanos como de recursos financieros para poder realizar este énfasis en indicadores cuantitativos. Adelante. También en lo que consideran en relación al impacto de los proyectos sociales que se están realizando, consideran que sí hay un impacto, pero que estos no tienen los mecanismos necesarios para evaluarlos. O sea, que dicen que sí se perciben, pero es un poco difícil poder concretarlo en una evaluación. Hay poca percepción por parte de la ciudadanía de estos impactos sociales de los proyectos culturales, pero en el ámbito rural sí que presentan que hay una mayor noción de estos beneficios que puedan tener que en el ámbito urbano. Adelante. Y ya como conclusión de los diferentes aspectos que nosotros realizamos, que estoy realizando, son conclusiones preliminares todavía porque la tesis está en desarrollo y esperamos que se termine este año, pero bueno, a la conclusión es que nosotros llegamos en cuanto a la literatura es que hay definiciones estándar y el concepto para construir un lenguaje común, pero no se concluye en una definición concreta de lo que es el impacto social de la cultura, pero sí los efectos, se generan unos diferentes efectos y dimensiones del impacto social. También que los efectos de manera individual se dan y en su conjunto que generan también cambios positivos y esto puede ser también a largo plazo y que esto también pueden considerarse los efectos negativos que se pudieran tener. Esto también que se identifican diferentes dimensiones para evaluar el impacto social y que también es importante que los objetivos estén preestablecidos para que se puedan producir las transformaciones medibles y que éstas se puedan evaluar el impacto social de la cultura y las artes. Adelante. En cuanto ya al análisis de los proyectos, vemos que no existen criterios para la selección de los proyectos culturales, que esto genera cierto problema al no contar los criterios disponibles para la elección de estos proyectos, pero que sí hay un impacto en la población vulnerable que en su mayor proporción se presentan en los jóvenes, que el impacto en los municipios también se dan en los grados de marginación baja y que hay una percepción, por supuesto, en los ámbitos de... en el ámbito no urbano. También que hay una concreción de recursos públicos también destinados a estos proyectos culturales en el ámbito. Hay una concentración, perdón, en el ámbito urbano y que los proyectos y los recursos públicos se concentran en proyectos de promoción, del ámbito de promoción cultural. Adelante. Finalmente, en el análisis cualitativo lo que vimos es que también no hay un... hay una definición y conocimiento del concepto del impacto social. No hay un modelo de evaluación sistematizado para poder evaluarlo. Existe una... sí existe una vinculación entre los planes de desarrollo a nivel nacional y a nivel local y los objetivos de los proyectos, pero también vemos que la percepción del impacto social, lo que manifestaron los entrevistados es que sí se da, pero no hay un mecanismo para poder medirlo. Y bueno, y plantean también la complejidad de cuantificar la relación de causa-efecto del impacto social de los proyectos culturales. Adelante. Y finalmente, yo lo que... lo que quiero concluir y es a donde yo este año es el planteamiento que nosotros estamos ya para terminar la... la tesis es básicamente a partir de elementos que podamos... que pueda... que obtengo del análisis tanto cuantitativo como cualitativo que me he planteado en la metodología y la investigación, plantear ya los diferentes dimensiones que yo me pueda plantear para el modelo de evaluación del impacto social en este caso específico. Lo que plantean también en la literatura es que un modelo de evaluación se debe de adecuar al contexto. No hay un modelo único y esto se debería de adecuar al contexto y a los proyectos culturales que se desarrollen en determinados contextos. Y bueno, y sí, contemplar ciertos problemas que se presentan como es la parte... como es cuestiones endógenas y exógenas también a la hora de realizar este modelo que pueden complicar también la evaluación como el personal capacitado, la falta de recursos, la elevada carga de trabajo que tienen ciertos trabajadores en el ámbito y la falta de credibilidad también que puedan presentar, así como la falta de seguimiento y proyección a largo plazo en diferentes tiempos. Por mi parte, sería todo y quedaría abierto a cualquier pregunta que pudieran presentar para poder aclarar y profundizar en el tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Pablo. Lo invitamos para al finalizar. Pues tendremos entonces las preguntas de todas las personas que nos están viendo a través de nuestro canal institucional de doctor. Continuamos entonces con la intervención de la doctora Ana María Aguilera Luque, quien en compañía de sus estudiantes van a presentarnos la ponencia Creatividad Organizacional, un estudio cuantitativo de la eficacia de los programas de entrenamiento en creatividad. Conozcamos un poco más acerca de su hoja de vida. Ana María Aguilera Luque es profesora visitante extranjera en el área de emprendimiento e innovación tecnológico de Monterrey Campus Puebla, docente y directora de tesis doctorales en el doctorado de Economía Circular Herd en Life University, docente colaboradora en licenciatura y maestría del área de estudios de la empresa Universidad Oberta de Cataluña, doctora en dirección de empresas Universidad de Valencia con enfoque en creatividad e innovación. Cuenta también con maestría en creación y dirección de empresas innovadoras y de base tecnológica de la Universidad de Valencia, máster en desarrollo personal y profesional, licenciada en psicología de la Universidad Nacional de Educación a distancia UNED de España, licenciada en ingeniería industrial química, Universidad Politécnica de Valencia. Invitamos entonces a la doctora Ana María Aguilera Nuque, quien estará alternando, como lo he dicho anteriormente, con sus estudiantes. Muchísimas gracias por la presentación, Kare. Darle la enhorabuena también a mi compañero Pablo Fernández por la excelente presentación que nos ha hecho de su tesis doctoral y bueno, pues desearle muchos éxitos en la defensa porque realmente es un trabajo muy interesante y además muy profundo por lo que he podido ver y creo que muy necesario para el tema de los proyectos de carácter cultural. Darle también las gracias a Caridad por la invitación que nos hizo tanto a mí como mis alumnos para poder estar en este espacio y bueno, pues a toda la institución por esta iniciativa tan interesante y darle también la enhorabuena a los alumnos que están conmigo aquí defendiendo este trabajo por haber aceptado el guante el día que los invité y decir que sí, que se sumaban a este proyecto y bueno, pues encantada de tenerlos. Igualmente a todos los alumnos que están también presentes como oyentes en este foro y animarles al ámbito de la investigación que verán como tampoco es tan, 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 tan complicado y como podemos empezar a hacerlo desde bien chiquitos como mis alumnos están conmigo haciéndolo en estos momentos. Bueno, sin más dilación, dándole ya las gracias a toda la institución, quería compartirles con ustedes, vamos a ver si los hacemos bien esta vez y les puedo pasar. Ok. Vale, creo que ya estamos compartiendo pantalla, bueno, decirles que mi tesis doctoral se defendió en 2016 en la Universidad de Valencia, esta es la portada de la tesis y que está por supuesto abierta al público y la tienen a su disposición, quien quiera profundizar más en ello, tanto a través de los repositorios públicos de las universidades españolas como a través de mi blog y otros repositorios más que están online para poderla descargar enteramente. Me paso a la presentación, espero que la puedan estar viendo correctamente porque pierdo la opción de verlos a ustedes y bueno, pues como nos decía la compañera Karen, mi tesis doctoral versó sobre la creatividad organizacional y lo que intentábamos en ese momento era identificar si realmente los programas de entrenamiento en la creatividad que se están haciendo dentro del ámbito organizacional tenían efecto o no tenían efecto. La tesis empezaba con esta cita de Joy Paul Girford, que fue presidente de la Asociación Americana de Psicología en 1950 y en el discurso de investidura de esa presidencia dijo algo parecido a esto, ¿vale? Él estaba diciéndonos que la creatividad era un constructo que se podía estudiar desde el ámbito de la psicología y que por lo tanto nos animaba a estudiarlo y otra de las cosas que nos dijo es que descubrir lo que no era verdad es tan importante como descubrir lo que era verdad y a mí esto me encendió la bombilla. Yo quería estudiar la creatividad por un tema también profesional porque estaba viendo la posibilidad de impartir cursos de formación en creatividad pero me suscitaba la duda de si lo que estábamos haciendo tenía sentido o no tenía sentido, si servía para algo y quería yo saber cuál era el efecto. Primero se me ocurrió pues hacer un programa de formación y evaluarlo pero luego al leer esta cita me di cuenta de que realmente hay muchos programas de formación ya funcionando y lo primero que tenemos que saber es si lo que ya existe funciona o no, o sea para qué vamos a añadir nueva información a lo que a lo mejor no está funcionando como creemos y a partir de ahí pues me embarqué en la tesis doctoral y bueno pues vamos a ver si pasa yo voy a empezar a presentarles un poquito al revés de cómo lo hizo mi compañero que sería la forma lógica pero bueno como estamos también en creatividad permítanme la licencia también por darle entrada a mis alumnos lo más pronto posible para que puedan entender un poquito qué es lo que estamos haciendo. Voy a empezar por un resumen de la tesis de qué iba, qué era lo que nos proponíamos rápidamente para que vean en qué momento estamos y qué estamos haciendo ahora a partir de esos resultados de la tesis. Lo primero que nos planteábamos era qué era lo que queríamos hacer y como les decía lo que queríamos hacer era medir la eficacia de los programas de formación que estén orientados a fomentar la creatividad en el entorno organizacional. El entorno organizacional porque yo en ese momento pues estaba trabajando dentro del departamento de dirección de empresas y evidentemente no podía ser una tesis totalmente psicológica o otro tipo de tesis sino que tenía que estar muy orientado dentro del campo de la empresa. Otra de las cosas que queríamos identificar eran posibles variables que estuvieran moderando las relaciones de ese programa de formación y la eficacia en la creatividad que podría fomentar ese programa. ¿Por qué nos interesaba la creatividad? Pues dentro de la empresa yo me di cuenta que la creatividad era algo valioso, ¿vale? Porque la gente estaba intentando formarse y nadie invierte en algo que no tenga valor. Por lo tanto, algo tenía que servir la creatividad, ayudaba a la empresa también a adaptarse a los cambios del entorno y por lo tanto el desarrollo empresarial. ¿Por qué queríamos medir la eficacia? Pues un poquito como les decía, lo que queríamos era también apoyar la gestión basada en la evidencia, ¿vale? Que es un movimiento que empieza dentro del ámbito de la salud, ¿vale? De la medicina sobre todo, también de la psicología y que dice, aunque bueno, que los tratamientos tienen que estar basados en evidencias, que no tiene que ser algo que nosotros creemos que funciona si no hay una evidencia científica que lo respalda y eso es lo que intentamos hacer. Buscar esa eficacia para poder decir que sí estaba respaldada o no porque los resultados que encontrábamos en los diferentes estudios pues eran contradictorios y eso nos ayuda a la hora de elegir un programa de formación. La metodología que utilicé fue un meta-análisis, ¿vale? Y el meta-análisis vuelve otra vez a la cita que les puse al principio, intentar encontrar qué funciona y qué no funciona y nos permite, pues, agrupar, hacer como un cóctel con todos los estudios que se han hecho anteriormente y poder cuantificar el efecto de todas esas intervenciones que sean similares, ¿vale? Que tenga unas características muy similares, eso lo que nos permite a su tiempo es conformar muestras muy grandes porque si diferentes estudios están trabajando con muestras, a lo mejor de 20 personas, 100 personas, 300 personas, cuando yo sumé todos los estudios que hablaban de lo que yo estaba buscando con los criterios que nosotros habíamos establecido para hacer esa búsqueda, teníamos alrededor de 3.000 y pico estudios que estaban agrupando a más de 3.000 personas. Por lo tanto, el impacto de la muestra era muchísimo más grande y nos podría ayudar a cuantificar mejor esos efectos. Yo, mediante el estudio que estaba haciendo de la información de todos los programas que se habían analizado y de todos los artículos que se habían publicado, encontré ciertos maps, ¿vale? Hay ciertos huecos dentro de las investigaciones que me permitían poder llevar a cabo esta investigación que yo proponía. Lo primero es que no había antecedentes en el campo organizacional. El estudio de la creatividad ha estado muy orientado, sí, desde la psicología y además dentro del mundo, sobre todo, de la educación. Porque la muestra de acceder a alumnos que se dejen evaluar es más fácil que hacerlo dentro del campo organizacional. Como no había esa muestra, esa muestra, no existía ese ámbito tan trabajado, pues había ahí una posibilidad de verlo. También era un riesgo porque al no haber tantos estudios podía ser que no tuviese los suficientes como para poder construir un metaanálisis que tuviese sentido. Y luego, pues no había consenso sobre la eficacia de los programas, como les decía anteriormente, y por lo tanto teníamos que buscar si realmente al unir todos los estudios que hablaban de las mismas variables, conseguíamos un consenso más o menos claro de eficacia o de no eficacia, que también era igualmente válido. Como les decía, la muestra con la que estuve trabajando eran todos los estudios primarios que se habían realizado entre 1960, que es cuando empezó a trabajarse el tema de la creatividad y sobre todo a nivel organizacional. Y 2015, porque yo defendía la tesis a mediados de 2016 y para entonces ya teníamos que tener cerrado todo el análisis de los estudios. ¿Cuáles eran los criterios de búsqueda? Pues tenían que ser adultos, que estuvieran en activo, no queríamos estudiantes, queríamos gente que estuviese ya en el ámbito profesional, buscarlos dentro de ese ámbito organizacional y evidentemente que esos estudios primarios nos diesen valores cuantitativos sobre la eficacia de la formación que habían estado administrando. Si eran solamente análisis cualitativos no nos valían porque no podemos hacer un metaanálisis. Podríamos hacer una revisión sistemática de la literatura, pero no realmente llegar a cuantificar el efecto que es lo que estamos intentando hacer con esta tesis. Como resultados destacables en la tesis, ya les adelanto que lo primero que encontré es que efectivamente la creatividad se puede mejorar, que se puede demostrar que el entrenamiento es eficaz, es decir, que sí que produce cambios en la creatividad de las personas. La eficacia varía según las dimensiones que estemos evaluando de la creatividad, luego les hablaré un poquito de dimensiones de la creatividad y también si hay moderadores, si hay variables que entran en medio de esa relación programa-efecto, pues pueden estar moderando la eficacia. Un hallazgo importante del estudio, que a mí se me ocurrió ver si la cultura podía influir en la eficacia, entonces segregué los diferentes estudios según el ámbito cultural donde habían estado realizados, es decir, si eran de culturas de carácter más individualista o de carácter más colectivista para ver si esa variable influía en la eficacia y evidentemente influía. Cuando presenté la tesis, pues evidentemente cuando defendemos, tenemos a un tribunal que nos retroalimenta, que nos dice que nos falta, que nos sobra, que podríamos haber mejorado y bueno, pues aquí como le decía el otro día a mis alumnos, las retroalimentaciones son oportunidades de mejora y además CAPS también de tu propia investigación para seguir investigando y para seguir incorporando pues nueva información y nuevo conocimiento. Lo primero que me dijeron era que la muestra de estudios, pues estaba muy amplia en cuanto a años, si eso cambiaría si yo me trajese la muestra a estudios más recientes. Yo tenía mucho miedo de no tener suficientes estudios, entonces todo lo que había yo lo intenté meter. ¿Y qué pasa? Pues elegí estudios que empezaron en 1960 hasta 2015, pero en esas décadas habían ocurrido muchísimas cosas a nivel de formación, a nivel de administración de esa propia formación y evidentemente con todo el buen criterio del mundo, el tribunal me dio esta recomendación y a partir de ahí yo pensé, bueno, pues vamos a esperar un tiempo que se generen más estudios y vamos a volver a repetir el metaanálisis, que es el punto en el que estamos ahora. Luego también me hablaban de si podíamos incluir otras variables nuevas, otros enfoques, por ejemplo, como podría ser temas de neurociencias o de inteligencia artificial y bueno, pues inteligencia artificial no la estoy evaluando en estos momentos, pero neurociencia sí y de hecho en estos momentos ahora estoy estudiando nuevamente un máster en neuropsicología para poder fundamentar de la mejor manera también todos mis estudios que tengan que ver con la parte neurocientífica y vamos a hablar de neurocreatividad pues en un futuro con los trabajos que estamos haciendo ya actualmente. De esas observaciones, como les decía, conseguimos oportunidades y bueno, pues decidimos ampliar el metaanálisis inicial que les presento, pero eliminando todos los trabajos que fuesen anteriores a 2002 y centrándonos en los últimos 20 años que serían como más homogéneos, ¿vale? Entonces ampliamos la muestra desde 2015 a 2022, que es lo que estamos haciendo en estos momentos y incorporo a mis dos alumnos que me están ayudando en la investigación para poder finalizar esta parte del proyecto. Bueno, pues les presento, están entre el público, les presento a Gabriela Cantú Sánchez y a Daniel Valencia y bueno, pues yo os dejo, si te parece, Gaby, empiezas presentándote tú. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Cantú Sánchez. Yo tuve la fortuna de que Ana me diera una clase en mi área de exploración. Actualmente curso la licenciatura en inteligencia de negocios, pero le comenté en esa clase que tenía una pasión muy grande por psicología también. Entonces me permitió formar parte de este proyecto y de ayudar como con esta investigación, que fue muy interesante a través de bases de datos y así. Si te parece, Dani, preséntate tú y ahora le damos la voz nuevamente a Gaby para que presente sus resultados. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Flores Valencia González. En primera instancia me gustaría dar un agradecimiento amplio a la Universidad de Guajira y a la maestra Ana María Aguilera. Actualmente tengo 20 años y estoy cursando la carrera de emprendimiento en el tecnológico de Monterrey en Campus Puebla y por el momento estoy estudiando en Campus Monterrey, pero próximamente estarán de regreso por allá. Perfecto. Muchísimas gracias a ambos. Paso a la presentación de los datos de David. Si te parece, David. Pues a mí se me asignaron cuatro bases de datos principales. Estuvimos trabajando como con una plataforma de Trello en la que podíamos ver los proyectos y más o menos las indicaciones. Y yo estuve trabajando con las palabras clave de Creativity Training y Creativity Program. Y pues para estas palabras clave también se aplicaban diferentes filtros. Entonces, como ya fue mencionado, el primer filtro y el más importante fueron los años, que eran de 2015 a 2022. Y también estábamos buscando una muestra que fuera de adultos y que fuera en el ámbito laboral y profesional. Al principio se pueden ver como en el número inicial de artículos que habían muchísimos artículos y muchísima información. O sea, eran millones de artículos y estudios y todo. Pero ya que íbamos como filtrando aún más a la muestra requerida, aunque estuvieran los filtros, si volvías a leer el abstract, te volvía a salir que tal vez la muestra era para alumnos de la universidad o en un grupo diferente a lo interesado. Entonces terminamos con una cantidad de artículos muy pequeños que todavía ni siquiera eran como los finales, pero eran los, o sea, los que cumplían con todas las primeras cualidades que necesitábamos para este proyecto. Y pues estas fueron las cuatro bases de datos. Scopus y SpringerLink fueron como más fáciles de utilizar para los filtros y así. Y en otras como Journal of Creative Behavior se complicaba más porque eran capítulos o así. Pero la verdad fue muy interesante poder ver el proceso de la información que te pueda abrumar. O sea, al principio de tener tanto y decir como, ay, voy a poder sacar muchísimas conclusiones de esto. Y, bueno, poderle pasar esta información a Ana y así y terminar con un grupo tan pequeño de información realmente valiosa para poder sacar conclusiones. Muchísimas gracias, Gaby. Paso a la siguiente y sería la muestra que ha estado trabajando Dani. Cuéntanos, Dani. Bueno, como Gaby finalizaba, creo que este proceso fue realmente importante porque era el filtrado y la selección de artículos cuantitativos procedentes de bases de datos y de revistas científicas, las cuales vamos a estar implementando posteriormente de la mano de Ana, ¿no? Bueno, como ya se mencionó, la aplicación de los filtros fue la misma en cuanto a temporalidad. Hablamos de años de artículos emitidos entre 2015 y 2022, que la muestra fuera de adultos que estuvieran activos en el ámbito laboral o profesional. y se implementaron o se hizo búsqueda en diferentes bases de datos y revistas como Thinking, Skills and Creativity, WOS, Teller & Francis, Creativity Research Journal y un aspecto a mencionar fue las diferentes técnicas que utilizamos para esta búsqueda, ¿no? como el desarrollo de tablas, de citas bibliográficas, algunas búsquedas de boleanos y al final terminamos con, en la parte de la derecha de las tablas, podemos identificar cuáles fueron los artículos seleccionados, ¿no? Otro aspecto a comentar, que considero muy importante, que sostiene uno de los argumentos que comentaba Ana del tema de la cultura, es que muchos de estos artículos vienen de diferentes países, en específico se destacó mucho la parte de Asia, en Europa y Norteamérica, ¿no? También algunos en Latinoamérica. Y ese sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Dani, efectivamente. Y además el hecho de que sean de diferentes lugares, como verán posteriormente, pues nos lleva a ciertos secos. Fíjese que de las 8 bases de datos que han estado trabajando mis alumnos, arrancaban con 1.562 potenciales artículos, según los criterios de búsqueda del primer filtro, pero cuando empezaban a leer en el Astra se quedaban con 37 y cuando ya revisamos totalmente, porque a veces nos encontramos eso, que cuando revisas ya internamente los resultados no están bien dados o no están en los parámetros que necesitamos y nos quedamos con un artículo. De ese artículo hemos incorporado otros 6 más de las búsquedas que yo estaba haciendo por otras bases de datos y actualmente entre 2015 y 2022 tenemos 7 artículos más que podemos meter en el metaanálisis. Y aunque que parezca un numerito muy pequeño, pues es un gran número para la muestra tan concreta que nosotros estamos buscando. Y yo le decía el otro día a mis alumnos, no os preocupéis con que encontrar a ellos 5, me daba ya, pues ahí fecha, bueno, pues estoy con 7 que sí que van a entrar en el metaanálisis, lo cual nos va a dar suficiente potencia como para seguir dando resultados. Les comento un poquito en el tiempo que me queda, a ver cómo voy, vale, les comento un poquito cómo fue la tesis en 2016. Lo primero que, como todas las tesis, empezamos con toda la parte de fundamentos teóricos, de esos fundamentos teóricos vamos a sacar las hipótesis de estudio, vamos a definir un marco metodológico con el que vamos a trabajar, del marco metodológico aplicamos, conseguimos unos resultados y hacemos una discusión de esos resultados y unas conclusiones. Todos los trabajos científicos tienen una estructura similar, entonces dentro del capítulo 1 y 2 de mi tesis estaba dedicada a todos los fundamentos teóricos. Como les decía, estábamos en el ámbito de la creatividad organizacional y un poco lo que hacíamos era enfocar toda la parte de que la creatividad es importante por el tema de la teoría de recursos y capacidades, como dentro de las capacidades dinámicas de las organizaciones, y también un modelo sistémico del comportamiento creativo que nos proponía Guzmán y sus colegas en 1993 y era el marco donde yo empecé a trabajar para no salirme de ahí y no irme a otras variables que no fuesen las pertinentes porque hay tendencia a hacerlo. El tema de la creatividad y su entrenamiento, pues, pude ver de todo lo que estuve leyendo, pues, que era un concepto complejo, con muchas dimensiones, que podíamos abordarlo desde diferentes ópticas, por ejemplo, desde la psicología de rasgos, o podíamos estar estudiando los procesos creativos o las variables cognitivas o la actitud o la motivación o las variables que tengan que ver con el entorno y así un largo etcétera porque no paran de crecer esas variables. Como les decía, otra de las características es que no hay una definición consensuada de creatividad y eso todavía la convierte en algo más complejo de estudiar porque si no nos ponemos de acuerdo en qué es, pues, bueno, pues, es difícil que lleguemos a tener resultados que podamos comparar unos con otros. Y luego, pues, nos quedamos con esta definición porque tenemos que centrar dentro de una tesis también, pues, a qué definición nos ascribimos y en este caso era capacidad para elaborar ideas, hacer descubrimientos o inversiones o producciones que tengan utilidad en la sociedad, que tengan valor y que sean novedosas y originales, ¿vale? Con esta definición, pues, el marco teórico se cerraba y a partir de ahí podíamos encontrar todas las definiciones y todos los conceptos que necesitábamos ir trabajando. Salto directamente, por no aburrirles, el capítulo de hecho de los dos primeros capítulos son bastante largos porque también dedico un capítulo entero a hablar de cómo se hace un metaanálisis para que tenga interés en hacerlo, pues, le invito a leer la tesis y salgo a las variables de estudio. Dentro de las hipótesis que planteábamos en el estudio, pues, había cinco hipótesis con subdimensiones. Dentro de la primera hipótesis planteábamos que los efectos que se podían dar de un entrenamiento de la creatividad en el ámbito organizacional sería diferente a los efectos que se darían en otros ámbitos y dividíamos los efectos en cuatro diferentes, en el efecto global, en el pensamiento divergente, en el cambio de actitudes o el efecto en el rendimiento. En la hipótesis 2 hablábamos de posibles variables que moderaran los efectos de ese entrenamiento en función del diseño del curso. Pues, por ejemplo, diferentes programas formativos darían lugar a diferentes efectos o diferentes formas de impartir el programa, si hacía presencial, online o como se hiciese, también serían diferentes los efectos. O, por ejemplo, yo estaba hipotetizando que a mayor duración del curso, pues, muy probablemente el efecto fuese mayor, que diferentes contenidos, según si fuesen teóricos o más de aplicación práctica, también darían lugar a diferentes efectos. O tareas, si las tareas que se estaban proponiendo como ejercicios eran reales o eran ficticias, también darían lugar a diferentes efectos. Todo eso basado en las teorías que yo había estado presentando durante el marco teórico. En la hipótesis 3 hablábamos de las influencias culturales, ¿vale? Y hablábamos, pues, de la división que hacía Jostede cuando nos hablaba de individualismo o colectivismo. En la hipótesis 4 hablaríamos de los moderadores del propio experimento, ¿vale? Del diseño experimental que está utilizando el investigador, cómo también puede influir en los resultados que dé de efecto. Por ejemplo, decíamos que cuando la gente se mide a sí misma con una medida autoinforme, generalmente los efectos son más altos, tendemos a evaluarnos mejor de lo que creemos que hemos aprendido. Por ejemplo, si había un diseño con grupo de control, daría diferentes efectos a si no lo había. O si el diseño del experimental, pues, era un diseño con una medida antes de hacer la formación, un pretest y un posttest, también darían diferentes efectos. Bueno, pues, estas son las hipótesis y así sería como quedaría una modelización de hipótesis cuando estamos planteándolas de una forma visual, ¿vale? Aquí tenemos la formación de la creatividad, una medida en la línea base, un efecto que nos da esa formación de la creatividad y diferentes variables moderadoras que están influenciando esa dirección del efecto, ¿vale? Hasta que llegamos a un efecto final después del tiempo, si hacemos una medida cuando ha pasado tiempo y vemos el tiempo de demora, si afecta también o no afecta a ese efecto final de la formación en creatividad. En el capítulo 3 nos íbamos al diseño de la investigación y un poco resumiendo lo que han visto con mis alumnos también. Bueno, pues, teníamos por una parte la variable dependiente, que sería el efecto medio, con diferentes formas de medirlo, con diferentes dimensiones y también en su globalidad. La independiente, pues, sería el tipo de programa que estamos utilizando. En este caso de los estudios que analizamos, pues, había el programa de formación en resolución de problemas creativos, también estaba el simples, el cinetics, el stress, es decir, el pensamiento lateral, ¿vale? Pues, diferentes programas de formación en creatividad. Y posibles variables moderadoras que estábamos encontrando, pues, que tenían que ver o bien con el diseño del curso o bien con el diseño del propio experimento del artículo que estábamos investigando. Fíjense que a mí me salían 3.400 trabajos candidatos, escribí tres etapas, igual que hicieron mis alumnos en estos momentos conmigo. Nos quedamos en principio en la primera etapa con 319, más 12 que estaban dudosos. Ahí estábamos trabajando dos jueces, teníamos un índice de capa bastante alto de 0.93 de acuerdo, ¿vale? Para medir si estábamos eligiendo los mismos trabajos o no. Pasamos a un segundo filtrado con 169 y en el tercero tenemos 32 estudios, que es la muestra final con la que trabajo. 30 artículos publicados en revistas indesadas con revisión por pares y demás. Y dos tesis doctorales, ¿vale? En total, el número de participantes en esos 30 artículos, en esos 32 estudios, son de 3.874, que sería la muestra. Y el tamaño del efecto medio que nos estaba dando, pues, era de 2.65. En cuanto a los resultados, pues, ahí tienen, ¿vale?, todos los resultados en función de las diferentes dimensiones que íbamos midiendo. Por ejemplo, los resultados globales, cuántos trabajos pudimos meter en resultados globales, cuántos en pensamiento divergente, cuántos trabajos en actitud o en variable cognitiva o en rendimiento o en transferencia, ¿vale? Íbamos con diferentes trabajos porque todos los trabajos no trataban absolutamente todas las variables, pero sí por lo menos podíamos utilizarlos, perdón que me he ido hacia adelante, podíamos utilizarlos en cuanto al efecto global. También la N sería el tamaño de la muestra por cada uno de los efectos que estamos midiendo. Esto sería el tamaño del efecto, ¿vale? La EA es el tamaño del efecto con su desviación estándar y, bueno, como vemos en todos los casos, hay un tamaño del efecto bastante alto. El más pequeño es en rendimiento, pero también por la muestra que teníamos, que era muy pequeñita. Pero podríamos decir que a partir de 0.5 o 0.6, pues, tenemos un tamaño del efecto que es aceptable y vemos que sí, ¿vale? Bueno, el programa que estábamos utilizando, hemos utilizado para hacerlo el entorno R, ¿vale? Una de las librerías que tiene el entorno R y nos permitía, pues, no calcular solamente la muestra, sino también hacer la extrapolación a la población como sería y nos daba la posibilidad de calcular, pues, el intervalo de confianza y la estimación poblacional que ven aquí debajo con su intervalo de confianza. Y vemos que la estimación poblacional es siempre un poquito más baja, pero también sigue siendo una estimación alta. Por lo tanto, podemos deducir que, efectivamente, el entrenamiento en creatividad tiene un efecto positivo en la creatividad de las personas que se entrenan. Vimos temas de validez interna con todo el tema de las variables según las soportaba el corpus de la literatura que estudiamos. Vimos temas de fiabilidad, ¿vale? Que, pues, todos los filtros que pusimos para conseguir esa fiabilidad. Y vimos temas también, por ejemplo, de sesgo, ¿vale? Hicimos 4 métodos diferentes para evaluar el sesgo y nos salvábamos que existiese ese sesgo y, por lo tanto, podemos decir que los estudios, pues, son fiables. En cuanto a la validez externa, podemos generalizar los resultados y podemos decir que el modelo que hemos estudiado, pues, nos dice que, evidentemente, dentro del ámbito de la organización sí es generalizable, pero no deberíamos hacerlo en otros ámbitos. Y, en cuanto a la validez de las conclusiones estadísticas, pues, tenemos, evidentemente, el intervalo de confianza para todos los estudios calculados y, además, no vemos que ninguno de esos intervalos incluye el valor cero. Por lo tanto, podemos decir que, evidentemente, sí hay efecto y es estadísticamente válido. Esas son las verificaciones de hipótesis, una tabla de verificación de hipótesis de todo lo que les enseñé al principio de las hipótesis 1, 2, 3, 4 y 5 con sus dimensiones, cuáles se cumplen y cuáles no se cumplen totalmente. Totalmente se nos cumplía la hipótesis H1C, la H2A, la H4B, ¿vale? Que nos decía que sí, que lo que habíamos dicho era absolutamente cierto. En la hipótesis, en la segunda parte, en la segunda columna, vemos todas las que no podemos aseverarlo por los resultados que tenemos, generalmente por el tamaño de la muestra. No podíamos decir que sí, que se cumplen esas hipótesis, por lo tanto, habría que seguir estudiándolas. Y, parcialmente, en función de lo que estemos viendo, hay también tres hipótesis que se cumplían. Hay un par de hipótesis que tienen que ver con los diferentes contenidos y tareas que no tenemos datos suficientes como para decir, atrevernos a decir que se cumple la hipótesis. Son poquitos de estudio y, por lo tanto, no deberíamos asegurarlo. Bueno, ese es el modelo final de cómo quedarían las relaciones de hipótesis. No me voy a entretener, simplemente es lo que les acabo de contar, ¿vale? De qué está influyendo y qué no en el efecto final, tanto a nivel del estudio y después de hacerlo después de cierto tiempo, ¿vale? Después de una transferencia temporal. Como conclusiones, el resumen de las conclusiones es que sí, que la formación es efectiva, que las técnicas de formación que son aisladas, como puede ser el brainstorming o cosas similares, son insuficientes. Necesitamos programas estructurados para poder aseverar que la formación es efectiva, que las dimensiones más entrenadas que pudimos observar eran temas de pensamiento divergente y temas de cambio de actitudes y en ambas partes funcionan bien los entrenamientos, que hay diferentes moderadores de la eficacia y, por lo tanto, si queremos que un programa sea eficaz, tenemos que controlar esos moderadores, que la dimensión de la cultura modera la eficacia, sobre todo en pensamiento divergente y vemos que culturas más individualistas, el efecto que tiene la formación es más alta que en las colectivistas, ¿vale? Por el tema, pues, de la obediencia al grupo. En el diseño experimental, pues, se influye en el resultado, en función de cómo estemos, da unos resultados u otros y también el contenido del curso puede influir más incluso que la duración del curso. Es decir, si el curso está orientado a ser más práctico, más útil para la persona a su ámbito de aplicación, suele tener un efecto mayor que incluso aunque el curso dure más tiempo, ¿vale? Por lo tanto, son variables que deberíamos tener en cuenta a la hora de diseñar un programa de formación. Y, bueno, pues, potencialidades. Podemos decir que el metaanálisis nos permite tener mayor fiabilidad en el ámbito organizacional, que no debemos hacer inferencias causales, ¿vale? Sí que hay relaciones, pero no podemos asegurar que la causa de una cosa sea la otra. Que tenemos ciertos estudios que presentaban debilidades en cuanto a parametrización, ¿vale? Tenían debilidades en cuanto al tema de la igualdad de varianzas, la homoesteticidad y la normalidad. Y eso nos llevaría a que, a lo mejor, la manera de estudiar que eligió el investigador no era la apropiada y con esto hay que tener cuidado. Como nos decía Dani anteriormente, pues, el sesgo idiomático. O sea, tenemos muchísimos trabajos que están en lenguas asiáticas y que, pues, evidentemente, por las limitaciones de aquí la presente, yo no puedo analizar esos estudios en lenguas asiáticas si perdemos muchísima información. Y luego, pues, que necesitaríamos un mayor volumen de estudios longitudinales que nos permitiesen evaluar la transferencia de efectos en el tiempo, ¿vale? Que es algo que no podemos asegurar todavía. Futuras líneas de investigación, perdón que ya les estoy dando las gracias, futuras líneas de investigación, pues, ampliar esa muestra, seguir con nuevas variables dependientes, también ver otros efectos, empezar a estudiar experimentos con nuevas variables moderadoras que hemos descubierto, temas de estudios longitudinales, master más para poder tener más transferencia temporal, temas de paradigma de investigación-acción, es decir, llevarlos ya directamente a la práctica, no hacerlos en un laboratorio, sino llevarlos al ámbito organizacional y ver cómo funciona en la práctica, y cuestiones de prospección, ¿vale? Ayudarnos con, pues, diferentes organizaciones para estudiar qué es lo que están haciendo y poder identificar esas nuevas variables, esas nuevas metodologías de estudio y esos nuevos efectos que seguramente se están produciendo. Y, bueno, pues, intento acelerar para poderles contar todo, espero no habermos pasado mucho de tiempo. Les doy muchísimas gracias y quedo a su disposición para las preguntas que nos quieran hacer y para lo que nos quieran indicar. Eh, no se me cierra, a ver si se me cierra. Ahora sí, ya estoy, creo. Sí, ya estoy aquí con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, Ana María, por esa amplia exposición. Le invitamos para, al finalizar, entonces, responder, al igual que, pues, con nuestros panelistas, las inquietudes que hayan tenido nuestro público. Cerramos nuestra intervención con Juan Carlos Herrera Restrepo y la ponencia en nuevos modelos de desarrollo urbano. Medellín, ciudad digital. Guadalajara, ciudad creativa digital. Una mirada desde las expresiones asociativas juveniles. Conozcamos un poco más acerca de Juan Carlos Herrera Restrepo. Es magíster en estudios culturales y antropólogo con experiencia en investigación social y etnográfica. Trabaja también con diferentes grupos poblacionales en zonas rurales y urbanas, desde contextos educativos, sociales, comunitarios y en situación de vulnerabilidad. Ha trabajado también en la implementación y ejecución de procesos formativos y educativos en diferentes temas. Invitamos entonces a Juan Carlos Herrera Restrepo y posteriormente estará la docente Caridad Brito Ballesteros realizando esas preguntas que nuestro público ha formulado. Bienvenido, Juan Carlos. Gracias, Karen, por la presentación. De antemano agradecer a la Universidad de La Guajira por la invitación a presentar la tesis de maestría que desarrollé en México entre el año 2016 y 2018. Y déjenme por aquí, yo comparto mi pantalla para que ustedes puedan ver mi presentación. No sé si me estoy haciendo escuchar bien. Tuve unos problemas ahorita de cámara, pero no sé si ya... Sí, Juan, tenemos y te escuchamos perfecto. Ok, muy bien. Entonces voy a iniciar. Aquí tengo mi presentación. Y déjenme por acá yo inicio. Entonces, como les venía comentando, esta tesis la desarrollé entre 2016 y 2018 en el Colegio de la Frontera Norte en Tijuana, México, a través de una beca con ACID que tuve la oportunidad de participar y ganar. Asimismo, también tuve la oportunidad de tener otro recurso de CLACSO para poder hacer ese comparativo. Y ahí es donde inicio, por acá, con esta pequeña introducción. Fue un comparativo de dos ciudades, algo muy ambicioso para una tesis de maestría donde se tiene tan poco tiempo para hacer el trabajo de campo. Sin embargo, pues, de una u otra forma, fui motivado por mi asesor pedagógico, el doctor Maximino Matus, me impulsó como a hacer este comparativo y por eso pues como emprendí esta obra. De una u otra forma, el interés cuando yo llegué al Colegio de la Frontera Norte era otro. Yo soy de Medellín y Medellín ya se estaba lanzando a esa dinámica de ciudades inteligentes e innovadoras. Entonces, de una u otra forma, mi pregunta era por qué esta ciudad que se aducía de ser inteligente e innovadora, porque estaba desplazando por sus mega obras que estaba construyendo, porque de una u otra forma desplazaba a alguna población para construir obras. Y inicialmente era mirar esos procesos de migración intraurbana en jóvenes, en un barrio que se llama La Aurora. Estos jóvenes salieron de un sector de la ciudad donde construyeron algunas obras de infraestructura para estas nuevas dinámicas de ciudad. Entonces, mi interés era eso, mirar cómo los chicos que llegaban a un nuevo reasentamiento, cómo eran sus dinámicas, cómo se adaptaban a ese nuevo proceso. Sin embargo, allí es donde ya de una u otra forma el profesor Maximino, como lo dije anteriormente, me impulsó a abordar Guadalajara. Él decía que también Guadalajara estaba pasando por ese mismo proceso, igual que Medellín, Guadalajara estaba impulsando ser una ciudad creativa digital y construyendo de una u otra forma ese clúster a través de la ciudad creativa digital, cosa que se hacía en el Parque Morelos y de una u otra forma allí estaban desplazando alguna población que estaba allí asentada. Entonces, de una u otra forma estas ciudades tenían una similitud, eso tienen unas similitudes muy, muy, muy profundas. Es decir, son unas ciudades que están de una u otra forma desarrollándose en sus contextos, tanto en Colombia como en México. Son unas ciudades pioneras en el desarrollo. Son unas ciudades que de una u otra forma son emergentes, su población de una u otra forma hace parte de esas ciudades que de una u otra forma están impulsando como esas dinámicas diferenciadas a su capital. Es que de una u otra forma a través de esa marca de ciudad inteligente y digital estaban de una u otra forma tratando de surgir. Entonces, de una u otra forma ahí a través de la tesis queríamos ahondar sobre el concepto de ciudad inteligente, de qué se trataba esto, un concepto muy nuevo para Latinoamérica. Este concepto más o menos desde 1990 viene desarrollándose en Europa y en nuestras ciudades a nivel mundial. Sin embargo, en Latinoamérica era algo novedoso, por ello queríamos indagar acerca de eso. Y también cómo los jóvenes a través de organizaciones de expresiones asociativas, juveniles o colectivos como se quiera llamar se estaban insertando o no a través de estos modelos de desarrollo. De una u otra forma nosotros considerábamos una de las hipótesis es que estos modelos son modelos que de una u otra forma crean una inclusión sociocultural diferenciada de la juventud ya que muchos de ellos no poseen esas habilidades digitales que se requieren para estos nuevos modelos de desarrollo que más adelante voy a tratar de ahondar. ¿cuáles fueron las preguntas de investigación? Primero, la primera era cómo los nuevos modelos de desarrollo urbanos de ciudad inteligente creativa o digital en el caso de Guadalajara promovían o no una inclusión sociocultural diferenciada de los jóvenes. ¿De qué manera su organización en los colectivos les permite generar estrategias que promueven su derecho a la ciudad? Entonces, ¿cómo estos jóvenes estaban insertando o no y cómo en estos modelos y cómo la ciudad de una u otra forma estaba promoviendo o no una inclusión sociocultural diferenciada? La segunda pregunta era ¿cómo se posicionan los jóvenes organizados en expresiones asociativas juveniles en Medellín y en Guadalajara a ese nuevo modelo de ciudad inteligente? Y la tercera pregunta de investigación era ¿qué estrategias creativas tenían estos jóvenes organizados en expresiones asociativas juveniles en ambas ciudades en ambas ciudades para insertarse de forma ventajosa o contrarrestar esa inclusión sociocultural diferenciada que supone estar promoviendo este modelo de desarrollo de ciudad inteligente en los objetivos en los objetivos de esta tesis entonces era identificar esos procesos de inclusión sociocultural diferenciada entre los jóvenes organizados en expresiones asociativas juveniles o colectivos como lo quieran llamar tanto en Colombia en Medellín y Colombia como en Guadalajara frente a la implementación de este nuevo modelo de desarrollo urbano de ciudad inteligente el segundo objetivo general específico era determinar cómo se presentaba la inclusión sociocultural diferenciada en algunos jóvenes organizados en colectivos en Medellín y en Guadalajara frente a la implementación de estos modelos de desarrollo inteligente y de qué manera experimentaban esta situación y segundo conocer las estrategias y prácticas que realizaban estos jóvenes en ambas ciudades dentro de sus territorios para insertarse de forma ventajosa o contrarrestar esta inclusión sociocultural diferenciada que promovían el marco teórico está de una otra forma nosotros abordamos unos conceptos que era el concepto de ciudad inteligente las expresiones asociativas juveniles o colectivos como lo quieran llamar unos ejes centrales de análisis que era la inclusión sociocultural diferenciada y el derecho a la ciudad y asimismo fueron surgiendo otros conceptos emergentes si bien se abordaron no tuve la oportunidad de desarrollarlos muchos que es el comunes digitales comunes digitales en inglés o hackear la ciudad de una otra forma es como los chicos a través de una imposición de modelos ellos tratan de insertarse o no y hackean casi que todo el sistema mirando que el hacker no es una persona como de una otra forma está visto que está dañando sino que más bien ellos como de una otra forma se insertan en la ciudad de otras formas a las impuestas por los tomadores de decisiones bueno aquí hay un concepto de ciudad inteligente que nosotros de una otra forma hacía yo al inicio de mi tesis y este concepto de ciudad inteligente responde a una visión etópica cierto que tiene que ver la tecnología como la solucionadora de los problemas a la búsqueda de ese ideal moderno de ciudad en la posmodernidad donde las tecnologías de la información y la comunicación tienen ese papel fundamental esto es como un intento por acercar los avances científicos y tecnológicos a la resolución de los principales problemas a los que se ven enfrentadas las ciudades en nuestro contexto moderno que de una otra forma se han aglomerado en ciudades y que de esto vienen muchos retos porque de una otra forma el tener tantas personas viviendo en un espacio requiere que de una otra forma se organice la ciudad para que sea sustentable como les dije al inicio este modelo de desarrollo surge en la década del 90 y es implementado a través de políticas neoliberales y surge como consecuencia del desmantelamiento de la economía industrial y el surgimiento del capitalismo informacional allí retomando a Castells pero dentro de esta tesis entonces el paradigma de ciudad inteligente nosotros lo estamos entendiendo como una dimensión bueno tiene varias dimensiones tiene dimensiones de análisis social que van desde el desarrollo y la planeación urbana esas economías basadas en el conocimiento las tecnologías móviles y que todo esto hace parte de unos diseñadores informáticos creativos evaluadores de políticas públicas las cientistas sociales que junto con tecnólogos participan en el diseño y ejecución de las soluciones a las redes de comunicación consideradas necesarias para la integración tecnológica de las ciudades algo característico de ambas ciudades es que el MIT fue el que diseñó ambas ciudades de una u otra forma hicieron la propuesta y ambas fueron retomadas allí con estos clúster que en el caso de Medellín se llama Ruta N y en el caso de Guadalajara se llama Ciudad Creativa Digital para una de las anécdotas cuando yo empecé mi trabajo de campo en Guadalajara la infraestructura de la ciudad creativa digital apenas estaba en obra negra entonces me tocó ver cómo apenas estaban construyendo algo que ya ha avanzado con el tiempo ya está funcionando y ya de una u otra forma ha avanzado en demasía la ciudad de Medellín arrancó con esto desde 2007 Guadalajara apenas lo venía haciendo desde 2015 muy bien pero ahora sí tomando y como lo decía la profesora Ana ahorita el concepto de ciudad inteligente que nosotros consideramos pertinente es este ahorita más tarde les puedo compartir un artículo que salió de esta tesis fue publicado en una revista en Brasil y allí yo abordo todo lo que es un capítulo sobre ciudades inteligentes por ahora lo que nosotros consideramos como una ciudad inteligente es retomado de Hollands que propone tomar de forma seria el conocimiento y las habilidades de la gente nosotros suponemos que este concepto de ciudad inteligente trata de homogenizar a todas las personas de una u otra forma hacia lo digital y no se tiene en cuenta el capital humano que hay y las otras formas de pensar de actuar de moverse en el territorio más que la tecnología como propone Hollands un cambio real en el balance de poder entre el uso de las tecnologías de la información entre los negocios el gobierno las comunidades y la gente que vive en la ciudad además de un balance entre el desarrollo económico y la sustentabilidad porque de una u otra forma estas ciudades como dice Hollands deben hacer un uso de la tecnología que permita emerger una cultura pública virtual donde el interés público prime sobre el privado casi siempre estas tecnologías o este concepto de ciudad inteligente es desarrollado por empresas como IBM u otras que de una u otra forma son los que ponen la tecnología para que funcione un ejemplo para que funcione por ejemplo la circulación de los vehículos entonces venden venden todo en la propuesta y de una u otra forma esto lo que beneficia es a la ciudad y al interés privado pero no a las personas comunes otro es la diversidad cultural que sea una ciudad plural la ciudad inteligente que sea una ciudad plural que aproveche el talento y la creatividad de los jóvenes muchas veces solo aprovecha el talento que es de mano de obra digital del resto de los demás no hacen parte y quedan excluidos y para Holland una ciudad inteligente real debe tomar en cuenta la opinión de la participación de la diversidad social y cultural que la habita antes de estar basada en el uso intensivo de las tecnologías de la información algo característico de mi trabajo de campo fue que en ambas ciudades la gente era excluida si bien por ejemplo en el caso de Guadalajara al inicio se tuvo en cuenta y se hizo todo un trabajo de campo en territorio con las personas a lo último no se tuvo en cuenta todas esas recomendaciones de la gente como por ejemplo ellos proponían sembrar al lado de la infraestructura algunas plantas y darle una cara muy diferente un poco más humana a esta infraestructura sin embargo esto a lo último se descartó y en el caso de Medellín Ruta N de una otra forma era un proceso más cerrado que incluso ya lo vamos a ver con lo que algunos de los chicos nos dijeron entonces la metodología se tomaron seis las unidades de análisis fueron seis expresiones asociativas juveniles o comunidades o colectivos como ustedes lo quieran llamar tres en la ciudad de Medellín y tres en Guadalajara uno de los requisitos que tuvimos con el profesor Maximino era que dos de estas iniciativas en ambas ciudades correspondieran a expresiones asociativas juveniles o colectivos integrados por mujeres también conviene subrayar que estas unidades de análisis fueron seleccionadas por sus prácticas socioculturales asociadas a una base tecnológica no todas cumplían con este requisito sin embargo dentro de sus actividades diarias usaban las tecnologías de la información y la comunicación y las ponían a disposición de lo que ellos hacían para conseguir o para posibilitar el acceso a recursos y insertarse de una u otra forma en estas dinámicas digitales la intención de la selección de la muestra no es arbitraria sino que responde a la necesidad de evidenciar la diferencia de expresiones y prácticas socioculturales de la juventud urbana en contextos de urbanismo inteligente bueno me voy a devolver para mirar esta foto esta foto hace parte de una de la primera experiencia una reunión de inteligencia artificial desarrollada en Medellín si bien Medellín viene trabajando desde 2007 a esto apenas si está desarrollando o abriéndose un poco más hacia todo la comunidad la metodología entonces la estrategia metodológica implicó la realización del trabajo de campo en la ciudad de Medellín y Guadalajara cierto las estancias fueron entre 2017 y 2018 en ambas ciudades y la investigación está ubicada en el método cualitativo fenomenológico y complementado a través del método etnográfico las herramientas metodológicas de la recolección de información fueron cuatro fue la observación participante principalmente de actividades en las sedes y contextos donde se desarrollaban estos colectivos o comunidades se realizó entrevistas semiestructuradas con relación a seis dimensiones es descripción de los colectivos del perfil de sus integrantes las líneas de acción o estrategias creativas que desarrollaban el uso de las tecnologías de la información las formas de construir ciudadanía las posturas frente al desarrollo de ciudad inteligente el conocimiento sobre conceptos como los común digital y hackear la ciudad también se aplicó la técnica de etnografía virtual porque algunas de los colectivos también se le hizo seguimiento a través de las redes y también se hicieron algunas visitas o entrevistas virtuales también se le realizó un rastreo bibliográfico visitas a las hemerotecas de ambas ciudades con el fin de hallar datos cuantitativos y cualitativos sobre todo hemerográficos asimismo la revisión de registros oficiales los planes de desarrollo de ambos municipios de ambos municipalidades donde se creaba el concepto de ciudad inteligente y se le daba pie para su desarrollo informes estadísticos base de datos y biografía especializada notas de prensa que referenciaran el modelo de desarrollo de ciudad inteligente bueno aquí voy a empezar a hacer un análisis de cada una de estas expresiones asociativas juveniles colectivos o comunidades entonces la comunidad de guadalajara está constituida por mujeres ellas el tipo de proyectos que ellas desarrollan es la enseñanza de habilidades digitales entre mujeres para el fortalecimiento iniciativas de negocio a través de la generación de contenidos estrategia en redes administración de recursos básicamente lo que hacen este colectivo o esta comunidad es dar una formación a sus participantes de cómo promover sus negocios de cómo incrementar sus habilidades digitales para moverse en las redes y de una otra forma potenciar sus iniciativas entonces ellos desarrollan algunas charlas donde hacen estas invitaciones y abren la participación a toda la comunidad su postura frente al modelo de desarrollo de ciudad inteligente es una posición receptiva ya se consideran que es un que están haciendo que se está haciendo avances o que se estaba haciendo avances para la época en cuanto a posicionar la ciudad y el fortalecimiento de las habilidades digitales sin embargo crean o creían en esa época que existía mucha distancia entre quienes pueden acceder a las TIC y a sus beneficios y los que no proponen ellas proponían un acceso al internet como un derecho y refieren que el proyecto de ciudad creativa Guadalajara ciudad creativa digital necesita un financiamiento del sector público privado la industria de los ciudadanos consideraban que todavía no estaban siendo tomadas en cuenta las iniciativas de ellos para estar ahí y que fuesen abordados bueno la comunidad Hacker Garage era compuesta por también por en su mayoría hombres todos ingenieros en su mayoría es un microspace donde hay una transferencia de conocimiento consideran que este debe ser de acceso libre por eso ellos transmitían todos sus conocimientos se reunían en charlas y monitoreas sobre diversos temas electrónica carpintería impresionantes de aprendizaje de software como arduino raspberry y lenguajes de programación como php javascript ios y blue mix su postura frente al modelo de ciudad inteligente era una posición crítica frente a este modelo referían que no era necesaria la construcción de edificios sino la articulación de los diferentes nichos tecnológicos consideraban que no había un manejo burocrático el proyecto de Guadalajara ciudad creativa digital y que había falta de planeación para la época en beneficio sólo era para un pequeño sector de la población para ellos y asimismo consideraban que el proyecto podría representar una apertura eran críticos sin embargo consideraban que podría funcionar en cuanto a cuerpos parlantes si bien este es uno de los colectivos que no hace uso de las habilidades digitales es decir que no crea código por ejemplo ellos si usan las herramientas digitales para sus contenidos entonces ese tipo de proyectos el tipo de proyectos que ellos hacen en formación política y educativa no académica hacen ciclos de cine conferencias documentales exposiciones fotográficas presentación de libros un acompañamiento a jornadas de defensa de los derechos humanos sobre todo a las trabajadoras de la industria tecnológica allí en Guadalajara que son muchos hay una crítica feminista a las normas que definen los cuerpos y las relaciones sociales y definen los espacios ellos eran muy críticos su postura era que el proyecto Guadalajara ciudad creativa era un proceso de gentrificación neoliberal tenía una posición crítica a la producción de la ciudad fragmentada proponen lo común donde se organice colectivamente la producción de la vida donde se reconozca la interdependencia y la diferencia consideraban que este proyecto de una u otra forma fragmentaba la ciudad más de lo que se había de lo que se había hecho por otra parte ya entrando a los colectivos de Medellín estaba el colectivo agroarte el tipo de proyectos que ellos desarrollaban era la pedagogía de la cotidianidad este colectivo está asentado en la comuna 13 una de las comunas que de una u otra forma sufrió violencia en los años principios del milenio por enfrentamiento entre grupos paramilitares y guerrilleros del territorio entonces ellos allí se instalaron los chicos y a través del arte el hip hop lograron contrarrestar de una u otra forma estas dinámicas de violencia ellos lo que los proyectos también estaba la reaproporación de los territorios afectados por esas dinámicas de violencia hacían un intercambio intergeneracional por así decirlo no solo eran jóvenes sino también adultos hacían parte de su proyecto y combinaban el hip hop y la siembra de varios cultivos allí en el barrio algunos de sus proyectos son unión entre comunas galería viva que es un cementerio que ellos retomaron y le dieron vida a través de grafitis y unas visitas guiadas que se hacen allí biblioteca de sueños de papel un programa que se llamaba nada justifica el homicidio otro que era de una u otra forma objetor de conciencia custodio del hip hop colombiano y una que es muy bonita que se llama cuerpos gramaticales que de una u otra forma tenía que ver con su performance sobre la desaparición formada desaparición forzada en Colombia su postura era crítica frente al modelo de ciudad inteligente creían que este proyecto que buscaba incluir a los sectores populares no lo estaba haciendo que lo estaba haciendo a través de infraestructura más no de a la generación de procesos esto les estaba generando procesos de gentrificación allí en la comuna 13 que de una u otra forma se ha vuelto en turismo ellos lo llaman porno miseria es decir van muchos turistas cuando vayan a Medellín los invito a que visiten el sitio y de una u otra forma es la gente por su parte el colectivo ciudad comuna también es de una comuna un poco que sufre también mucha violencia en Medellín sus procesos tenían que ver con comunicación educación popular acompañamiento y utilización de iniciativas de movilización ciudadana empoderamiento no violento y participación a través de la generación de procesos de comunicación ellos de una u otra forma trataban de preservar su legado allí de memoria comunitaria decían que los jóvenes de una u otra forma estaban perdiendo como su identidad muchos venían del campo y perdían como de una u otra forma su identidad lo que ellos trataban era de enseñarles a estos chicos procesos comunitarios y de diálogo de saberes para fortalecer su ciudadanía también tenían una postura frente al modelo de ciudad crítica que para ellos desconocía su realidad su contexto que era muy vulnerable se daba también ellos consideran que también se daba a través de obras de infraestructura y que no solucionaba sus problemas que muy pocos de estos chicos la verdad iban a poder acceder a estos trabajos cualificados de mano de obra que se requerían o que se requieren para estos clúster de la ciudad por último esta comunidad que se llama pioneras dev ellas hacen un trabajo intelectual de enseñanza de lenguajes como javascript ruby python y punto net ellas hacen un mapeo de mujeres y minorías que estudian las ingenierías con énfasis en programación también de comunidades instituciones que hacían inclusión de mujeres en tecnología lo que ellas hacían era fortalecer o tratar de motivar a que las mujeres se metieran en el diseño en el diseño y creación de contenido digital de creación de código y por ello realizaban todas sus programas en el fortalecimiento de estas habilidades en las en las en las mujeres tienen una posición receptiva al modelo ciudad inteligente creen que la ciudad está o consideraban en esa época que la ciudad estaba abierta esa fuerza en formación de las tics de vanguardia pero sin embargo reconocían que había una talsa alta de analfabetismo digital en las ciudades sobre todo en las mujeres que ellas dicen que hay un proyecto de ciudad más cercano a empresas que a comunidades como lo dijimos anteriormente y afirman que existe un desconocimiento de las comunidades de tecnología para la época ruta n no estaba abordando a estos colectivos que ya estaban haciendo un trabajo de formación sin embargo luego que seguí en contacto con las chicas ya me dijeron que de una otra forma ya ruta n las estaba teniendo en cuenta para la formación de sus de sus charlas bueno antes de ir a estas conclusiones quiero pasar acá que este es el cuadro de organización de conceptos entonces aquí está el concepto de ciudad inteligente quisimos abordar la perspectiva sociológica y antropológica desde una teoría estructuralista y de enfoque marxista con una dimensión semiótica y cultural es decir estas ciudades de una u otra forma te venden un nuevo ciudadano que va a ser parte de una ciudad inteligente y digital en estas variables también quisimos mirar la violencia los indicadores de violencia en ambas ciudades la precaria situación social de ambas los el PIB y el indicador de calidad de vida también una unidad de análisis fue las políticas públicas respecto a ciudad inteligente y los los PDM que son los proyectos de desarrollo municipal que cada alcaldía desarrollaba antes de su periodo y una categoría sería la de ciudad creativa digital y algunos observaron los discursos que decían estos discursos como era la representación y estética y física de la ciudad que era lo que me vendían y las representaciones utópicas también la inclusión sociocultural diferenciada en educación empleo ingresos inclusión sociocultural queremos ver qué oferta había para los chicos y cómo era esa exclusión o inclusión y en cuanto a expresiones asociativas juveniles hacer una descripción cuáles eran sus prácticas socioculturales y la apropiación aplicación y uso de esas tecnologías muy bien no sé si me pueden decir cuántos minutos tengo este es un cuadro de tipología de de este es el cuadro de tipología de los de los de los colectivos entonces tenemos altas habilidades digitales y posición receptiva al modelo de ciudad inteligente está pioneras de y girl girls altas habilidades digitales y posición crítica frente al modelo está hacker garage habilidades digitales básicas y posición crítica frente al modelo de ciudad inteligente está cuerpos parlantes agro arte y ciudad comuna muy bien entonces bueno y aquí aquí está tratando de de abordar a escolar y él hace toda una clasificación de habilidades digitales que es donde nosotros nos basamos cierto entonces está la gestión social el performance y la producción y ahí están todas unas habilidades digitales que ahí es donde le hicimos esa caracterización a cada grupo y voy a pasar rápidamente a las conclusiones entonces para nosotros el intento de implementar este modelo de desarrollo de ciudad inteligente en ambas ciudades tiene una perspectiva homogenizadora sobre el territorio sobre los habitantes ya que no tienen cuenta las particulares de cada sector de la ciudad de las personas que lo habitan y especialmente la juventud muchas personas quedan excluidas de esto ¿por qué? porque muchos no tienen el acceso y los recursos a los dispositivos no tienen los recursos a la formación entonces quedan excluidos una gran cantidad de personas de estos trabajos digitales los diferentes colectivos yo ya le estaba diciendo colectivos ya porque era algo más global no expresiones asociativas juveniles cumplen una función a nivel micro de inclusión sociocultural diferenciada es decir ellos estaban supliendo lo que no estaba haciendo de una u otra forma cada uno de las municipalidades a través de sus programas entonces los chicos a través de sus proyectos sí estaban incluyendo a más participantes en algunos de sus procesos responden a situaciones más recientes generadas por procesos globales relacionados a la economía del conocimiento como pioneras de Geekers y Hacker Garaz ellos sí se estaban insertando a esa economía de procesos globales ¿cierto? en ese circuito global de la economía del conocimiento los colectivos conformados por mujeres tenían una premisa de reivindicar el papel de la mujer frente a las sociedades patriarcales donde el acceso a la igualdad de condiciones en el mercado laboral de tecnología es en promedio bajo de aquí surge una de esas vetas de investigación junto con el profesor volvimos a profundizar el tomo unos colectivos diferentes en Guadalajara México y nosotros junto con otra compañera Luisa Montoya tomamos nuevamente a otros colectivos pero femeninos en la ciudad de Medellín y está en proceso de validación el artículo ahorita les voy a poner el que está ya en Brasil pero de esto de los colectivos femeninos ya hay otro artículo que está en proceso de validación otro es que las principales diferencias en los casos abordados es que los integrantes de Ciudad Común y Corpor Palante son muchos más críticos al planteamiento de estos nuevos modelos de desarrollo desconocen que la tecnología juega un papel muy importante ellos no lo están negando cierto que es muy importante sino que su crítica radica en la inclusión que se promueve entre las poblaciones que habitan es decir no estaban llegando ellos no estaban accediendo a estos empleos que se prometen sino más bien a infraestructura física una de las conclusiones es que no se trata de sugerir qué postura es mejor qué colectivo o qué expresión asociativa juvenil lo estaba haciendo mejor por el contrario creemos que es necesario considerar que se debe mantener un equilibrio entre la adopción de los diferentes desarrollos tecnológicos y la conservación y protección de la vida en los territorios que como les dije por la construcción de estas infraestructuras estaban siendo desplazadas por ejemplo en el caso de Guadalajara estaban siendo desplazados los indígenas y algunas mujeres en ejercicio de la prostitución de allí de ese territorio entonces se hace relevante evidenciar el trabajo colaborativa de estos jóvenes que juegan un papel importante en el mantenimiento y equilibrio de la ciudad bien sea como jalonadores de nuevas concepciones de desarrollo o como gestores de la protección del derecho a la ciudad estos colectivos promueven una inclusión sociocultural diferenciada a través de sus actividades parten de la construcción de redes colaborativas ellos se autogestionan desde esta autonomía para la apropiación de la justicia y las redes sociales es muy importante ya que con base en diferentes competencias digitales plantean sus propuestas coincidiendo con Stuart Hall el reto en el futuro será vivir en la diversidad por ello este nuevo modelo de desarrollo urbano deberá ofrecer la garantía de derechos para todos los ciudadanos incluyendo dentro de sus propuestas a todos los habitantes de la ciudad no como simples consumidores es decir en Medellín por ejemplo se les estaba brindando wifi yo cuando visité y hablé con la alcaldía con el proyecto solo le estaban brindando wifi solo consumidores pero no se estaba formando a la gente para que de una u otra forma fuera presumidora que voy a decir que la gente de una u otra forma creara o usara los dispositivos para generar también cierto tipo economía dice de una u otra forma como arquitectos descalzos entonces uno de los retos de la ciudad es reunir esa diversidad formas de habitar y sentir la ciudad donde la tecnología de la información y la comunicación se conviertan realmente en herramientas para el mejoramiento y aprovechamiento de las condiciones sociales y los recursos existentes en la generación de plusvalía y en colocar un énfasis en la solución de los diferentes problemáticas de la población y por último a partir de lo anterior se está entendiendo que esta ciudad inteligente inclusiva sería aquella que promueva el uso abierto de redes y códigos es decir para todos que propenda para que los jóvenes adquieran las herramientas necesarias para fortalecer sus habilidades es decir actualmente la alcaldía Medina está regalando los computadores pero yo me pregunto ¿será que solo un computador será suficiente? ¿o será que se necesita también la formación? recientemente también se creó la universidad digital allí tocaría profundizar un poquito más y se está trabajando también en el desarrollo de las habilidades de los chicos por consiguiente dentro de estas pretensiones institucionales por construir territorios inteligentes un segmento de la población consideramos que se ha quedado al margen de esta idea de desarrollo de futuro de progreso habitando una serie de carencias que parten desde el acceso de servicios públicos básicos algunas poblaciones no tienen agua entonces no podemos decir que una ciudad inteligente que no posea agua o no le brinde los servicios básicos a la gente sea una ciudad inteligente no tienen vivienda digna no hay empleo en ambas ciudades hay violencia entonces de una otra forma hay que contrarrestar algunas otras problemáticas para que de una otra forma seamos o estas ciudades sean inteligentes entre otras bueno porque de una otra forma esto continúa aumentando la brecha desigualdad y situaciones de extrema proeza que se supone estos modelos contrarrestarían desconociendo asuntos estructurales relacionados con el capitalismo esa es como la invitación a que de una otra forma estas ciudades revisen también cómo incluir a las personas más que con la construcción de infraestructura y hasta ahí dejo muchas gracias Juan muchísimas gracias a ti por la presentación muy buenas tardes a todos las personas que se conectan desde el canal de YouTube de Uniguajira por acompañarnos en este segundo seminario permanente tesis doctorales y de maestrías acercamiento a los intereses de desarrollo académico de las facultades como los han escuchado en la tarde de hoy han estado nuestros compañeros nuestros colegas ponentes invitados Pablo Fernández Compán desde Barcelona la doctora Ana María Aguilera Luque junto a sus estudiantes Gabriela Cantú Sánchez y Daniel Valencia desde México y Juan Carlos Herrera Restrepo que nos acompaña desde la ciudad de Medellín gracias a nuestros invitados gracias a los docentes de la Universidad de La Guajira y a los estudiantes que han estado muy juiciosos desde el canal de YouTube antes de iniciar con bueno con toda la parte ya de preguntas tenemos varias preguntas desde el canal de YouTube por parte de nuestros estudiantes hay un poco una dinámica y antes de proceder a hablar de esos puntos de encuentro que hoy casualmente esos trabajos aterrizaron en México vamos a hablar un poco nos gustaría que nos dieran en un par de líneas una frase que es lo primero que ustedes recomiendan para estos estudiantes que su mayoría se encuentran en pregrado para realizar una investigación cuál es ese primer paso para motivarlos o para aclarar esas dudas de ese panorama o esos temores que hay alrededor de realizar investigación entonces empezamos contigo Pablo muchas gracias y si digo alguna incoherencia es porque ya acá estamos de madrugada y ya ya necesito haberme tomado unos tinticos ya para que pero bueno no yo básicamente lo que invitaría es un poco a que haya desde el principio cierta pasión por el tema que quieren investigar ¿no? porque bueno muchas veces es un tiempo prolongado que uno se va a casar con este con este proyecto y bueno como todo matrimonio pues también lleva hay que tener la 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 pasión y el interés de estar ahí dándole al tema para para poder llevar a buen fin la investigación que quieren realizar en principio gracias doctora Ana bueno pues coincido con el compañero Pablo totalmente para poderte meter en un en un tema de investigación te tiene que gustar mucho lo que estás investigando la pasión es fundamental y por añadir algo más yo diría que aparte de la pasión cabeza fría ¿vale? por una parte las emociones y luego viene la parte de la cabeza fría y decir ¿vale? ¿cuáles son mis recursos? ¿dónde está mi tiempo? ¿cuáles son mis limitaciones? ¿y qué puedo hacer con esto? sin abandonar mi pasión orientar todos esos recursos a lo que quiero hacer porque si no es imposible será como querer alcanzar la luna y no y no poder llegar a ella y sobre todo para cerrar porque a veces se nos va volviendo tan interesante el tema que como que no se le encuentra fin Juan cuéntanos bueno concuerdo con ambos doctores una la pasión y otra tratar de cerrar como dijo la profesora Ana la doctora Ana el tema porque si a veces se le va uno con muchas cosas que van surgiendo como lo que yo puse de comuns digitales y hackear la ciudad y al último no medio tiempo abordar pero una que yo creo que en el rol de estudiante me pondría a no temer a preguntar cuando uno lo sepa yo creo que a veces como que uno no sabe y se siente mal porque no sabe y aprovechar mucho ese profesor que está ahí asesorándonos para preguntar muchas veces nos da pena o nos sentimos como que no yo por qué voy a preguntar eso preguntar todo lo que no sepan preguntarlo yo creo que esa cosa es básica cuando uno no se sienta que no entiende nada pregúntele al profe y siga insistiendo que de una otra forma es la función ok muchas gracias y les voy a dar un espaciosito porque no les alcanzó siempre anunciaron el tema de las publicaciones y donde las pueden consultar entonces para que aprovechemos estos minutos y nos cuenten donde pueden acceder a las publicaciones que nos comentaron durante sus exposiciones bueno la mía está en una revista que se llama desenvolvimiento regional en debates de Brasil no sé dónde puedo compartir el link y se llama bueno por interno o lo colocamos lo colocas directamente en el chat de YouTube también ah bueno en el chat de YouTube no estoy conectado a YouTube pero bueno ahorita me conecto y lo pongo antes de que se acabe el artículo se llama inclusión sociocultural de diferencia de la juventud en los nuevos modelos de desarrollo urbano esa la hice simplemente de Medellín solamente lo hice de Medellín el caso de Medellín el otro el otro que les comentaba de mujeres en tecnología lo desarrollé con el profe y otra compañera otro comparativo Medellín Guadalajara pero ese todavía no ha salido entonces por ahora no y ya mismo comparto ya me conecto perfecto Pablo bueno en mi caso la tesis doctoral como les decía está en proceso pero estará disponible también en los repositorios de tesis doctorales aquí de España y bueno estaremos compartiendo también algunos otros artículos que estarán publicando con otros proyectos que estamos participando sobre el impacto social y doctora Ana pues como les decía la mía está en repositorio institucional pero pueden encontrarla también por ejemplo en el blog anamariaaguilera.com vale ahí tienen todo lo que voy publicando lo que voy escribiendo lo pueden encontrar ahí la tesis también está ahí para poderse la descarga bueno muchísimas gracias decirles que en el canal de YouTube nos han felicitado mucho muchos aplausos sobre sus presentaciones y vamos entonces a iniciar este momento de conversación entre las personas que nos encontramos en esta sala profesora Emilce Sánchez profesora de la Universidad de La Guajira tiene usted la palabra creo que Emilce sí ya muchas gracias bueno yo creo que frente a estas presentaciones no nos asaltan dudas porque hay evidencias de un trabajo colectivo hay evidencias de unas investigaciones que nos han dado como resultados unos nuevos conocimientos y que ustedes se han atrevido a apostarle a este sistema tan complejo como es el sistema de la educación ya solo quiero como este bueno preguntarles de qué manera la comunidad participa de estas de estas investigaciones y cuando hablo de la comunidad bueno ya en el caso de Ana Ana presentó a los estudiantes que fueron partícipes de la investigación como la comunidad en general participa de estos procesos y como a ellos se les devuelve su participación como ven ellos que reflejada que ellos han participado de esos procesos bueno si les parece por alusiones gracias Emilde por la por la por la pregunta bueno en mi caso en mi caso actual vale yo abrí un programa de becarios estamos trabajando en diferentes líneas de investigación y en el caso de las investigaciones realizadas con mis alumnos pues ellos ya saben donde yo esté van a estar ellos y donde yo publique van a estar ellos como cotitulares de mis publicaciones porque bueno pues es un trabajo y a partir de ahí intentamos también hacer todo lo que lo que suelo publicar lo hago en abierto en revistas abiertas para que la comunidad pueda acceder sin necesidad de tener que pagar por acceder a ello y difundir el conocimiento también a través de blog a través de conversatorios cada vez que me invitan pues ahí estoy y es la manera que tengo de compartirlo muy bien muy bien si generalmente cuando hacemos investigación nos olvidamos de esa comunidad que apoyó el proceso verdad y no retornamos ese conocimiento a ellos ellos de pronto quedan esperando y qué pasó cuáles fueron los resultados porque vinieron realmente entonces por eso quise saber cómo lo hicieron ¿qué nos dice el doctor Pablo? Muchas gracias bueno en mi caso desde un principio ellos manifestaron el interés en participar en el proyecto de investigación que estaba yo planteando en un principio desde el ámbito de la gestión cultural y bueno un poco el compromiso por una parte que hay bueno yo tuve que registrar lo que es el protocolo de investigación en la comisión de bioética aquí de la de la universidad y dentro del protocolo lo que yo planteaba es por una parte bueno hay que firmar una serie de cuestiones de privacidad que se tienen que tener en todo el procedimiento y que hay que la información hasta cuánto se va a tener que guardar pero bueno ahí también lo que planteaba yo es que una vez que te tengan los resultados de la investigación se les haría llegar este la tesis para que tengan conocimiento además de que bueno de participar con las instituciones culturales que he estado planteando con ellos igual que la que la doctora Ana algunas conferencias para un poco darle difusión difundir lo que es el tema del marco teórico del impacto social de la cultura que ese ya es un tema que ya tenía yo trabajado desde hace un par de años y bueno y conforme se vayan obteniendo los resultados del análisis empírico y ya las conclusiones pues estaremos compartiendo también información Juan bueno yo por mi parte algo algo bueno hice algo como dijo la profesora Ana María que fue entregarle los resultados de la tesis a los chicos a cada una de las expresiones asociativas juveniles como las llamaban en este caso colectivos que les digo ahorita para que sea menos confuso y también lo que pasó con el profe Maximino que de una otra forma decidimos seguir profundizando sobre todo con los colectivos femeninos entonces volverlas a visitar que no sintieran tampoco que era una visita tan corta porque la verdad lo de maestría fue muy corto fue un proceso muy cortico de investigación el campo entonces fue volver profundizar con ellas ya el profesor viajó a Guadalajara y lo pudo hacer y yo volví a los colectivos de chicas en Medellín Colombia y pude pues como profundizar y algo algo que quiero aír como anecdótico era que precisamente lo que estaba preguntando la doctora Emilce era eso algunos de los colectivos fueron muy reacios a recibirme por ejemplo este cuerpos parlantes era demasiado reacio no sé si por ser extranjero que pero era muy difícil penetrar con ellos y entrar a hacer el trabajo de campo precisamente por esto que van ellos consideran que vamos extraemos datos pero no se los devolvemos o no retribuimos como de una forma más que escribir y ya lo mismo que agrobarte también en Colombia eran y ciudad comuna no tanto pero eran muy reacios sobre todo porque vamos van muchas personas interesadas como en sus procesos pero hasta ahí llega entonces era como una forma de compensar con ellos ha sido esa de devolución no he tenido tiempo de hacer como una charla con ellos la verdad hasta ahí ha sido como esa devolución muy bien muchas gracias muy muy puntuales sus respuestas muy pertinentes también de verdad que es una forma de retribuirle a la comunidad el aporte que nos dieron y el espacio también que nos cedieron para hacer estas investigaciones muchas gracias muchas gracias profe Mirce por su intervención vamos a escuchar a Daniel Valencia que estaba también en ese proyecto con la doctora Ana Daniel una disculpa normalmente no uso camisa y ahorita ya había cambiado pues digo creo que esta pregunta da mucho que decir pero a grandes rasgos es una gran satisfacción el que te tomen en cuenta en proyectos tan formales tan importantes en la creación de conocimiento y desde la perspectiva del estudiante no tanto como del líder no te da hambre de seguir generando conocimiento y trabajando de la mano en proyectos de este tipo muchas gracias Dani y precisamente antes ya de pasar a las preguntas del público tengo una pregunta para ti y para Gabriela que va relacionada con ese proceso de maduración que hay en un estudiante que está involucrado desde el pregrado en un proceso de investigación con tanto rigor que sienten ustedes que cuando están junto con sus compañeros en el pregrado ha madurado en ustedes han visto que se sienten más fuertes en ese proceso un poco no mirámanlo como competencia pero sí hay unas habilidades que en ese proceso de formación se fortalecen no sé si ustedes lo han visto así en este proceso que han estado involucrados con la doctora Ana quien quiera Gabriela pues yo en lo personal sí lo he sentido más en respecto a la investigación en sí o sea las herramientas que utilizamos cómo se van evaluando cómo se van filtrando esa capacidad de como leer de verdad la información y encontrar que una fuente pueda ser válida creo que muchas investigaciones como estudiante las haces en Google y te sale el primer link y ese es el que escoges y aquí podemos aprender como de fuentes académicas de verdad o sea válidas que tienen información muy relevante que funcionan muchísimo más para trabajos académicos y que tiene pues es más nueva y tienes la capacidad de generar más hallazgos que en las comunes y en las primeras y en las fáciles que te salen y también de organización yo creo que sí es una habilidad que tienes que tener o sea para ser capaz de como cumplir con los horarios este agregar como este tiempo además del horario académico y todo creo que también es una habilidad muy importante que pues tenemos que desarrollar para este trabajo Dani te escuchamos yo diría primero que la iniciativa se ve desde el primer semestre no tal cual hasta que ya va a finalizar la carrera y estudiantes compañeros que tienen grandes aspiraciones gran compromiso y también que te permite aterrizarlo fuera del colegio no fuera de la universidad ver qué tan útil son tus habilidades para el ámbito profesional porque bueno ustedes viven de esto de la investigación y son herramientas que te sirven para todo te dedicas al sector privado o te dediques netamente a investigar muchísimas gracias a ustedes Daniel y Gabriela por acompañarnos en esta jornada porque realmente estos seminarios se han hecho con el propósito de motivar a nuestros estudiantes de pregrado a realizar investigación y también para ampliar un poco el panorama de temáticas de nuestros estudiantes de la maestría en ciencias sociales que muchos nos acompañan en estos espacios y verlos ustedes ver rostros tan jóvenes vinculados en procesos investigativos creo que baja un poco esa categoría de que la investigación es para personas grandes mayores y que ustedes estén involucrados y mira que desde su experiencia Gabriela lo ha mencionado muchas veces uno como docente manda a hacer un trabajo y bueno colocan en Google y está bien pero ya estamos en un proceso académico donde la universidad nos exige más y deberíamos utilizar porque gastamos las universidades gastan millones de dólares de pesos en comprando bases de datos que no utilizan y realizamos capacitaciones les decimos a la gente de biblioteca capacita a los estudiantes en bases de datos y eso queda así como una cosa una nebulosa que no saben cómo utilizar y que realmente ustedes estén hablando de cómo filtraron tanta información cómo utilizaron esas bases de datos pues creo que para los estudiantes debe ser motivo de inspiración a salirse un poco de ese miedo de acompañar a los docentes en los procesos y en los temas de investigación entonces muchísimas gracias a ustedes por acompañar doctora Ana realmente no solo es la primera persona que nos trae a sus auxiliares de investigación o así le decimos acá en Colombia a los estudiantes que nos apoyan y bienvenido a estas iniciativas esperamos que más ponentes nos acompañen con sus estudiantes para que sigan motivando a las personas del público profe Mirce bueno a mí me ha agradado muchísimo la expresión de nuestro amigo Dani que dice ustedes que viven de la investigación de la investigación no se vive nosotros de pronto nos enriquecemos con la investigación pero desde la parte académica del conocimiento pero esto no lo pagan así que no se desanimen tampoco esto es un voluntariado más bien es un trabajo más por el aprendizaje por el compromiso que tenemos con la docencia con la con las universidades donde trabajamos que porque de ahí vayamos a vivir de verdad que que no desafortunadamente en nuestros países y especialmente en Colombia es algo que da tristeza y pena decir pero es así ya sin embargo lo que hacemos con las uñas con los estudiantes con las comunidades es un trabajo que nos enriquece académicamente nos ayuda a crecer a entender el mundo a entender las diferencias a entender este como nuestros estudiantes llegan a estas universidades públicas y que somos un escenario de acogida para ellos y que nuestro nuestro magisterio es bastante reducido en el sentido de no podemos solucionar los problemas porque con las investigaciones que hacemos no las estamos solucionando no las estamos solucionando pero sí podemos contribuir a que estas investigaciones puedan ser elementos tenidos en cuenta para las políticas públicas regionales nacionales y que nos vayan acercando a otros escenarios como en el caso de ustedes yo pienso que esto nos debe dar pie para hacer convenios con las universidades donde ustedes laboran y que estos convenios nos permitan una movilidad de ustedes acá y de nosotros allá para que nosotros nos miremos de frente cómo es nuestra práctica pedagógica cómo trabajamos en nuestras comunidades entonces yo creo que vale la pena profesora Caridad que tomemos los datos de estas universidades porque esto realmente debe dar pie para que nosotros hagamos convenio y que nos visitemos que que haya una propuesta de que nuestros estudiantes puedan ir allá y ustedes acá y que nos enmarquemos en unos cursos que sean afines para que podamos compartir esto lo podemos hacer así es profe Mirce y precisamente bueno Pablo Fernández que está desde la Universidad de Barcelona tenemos un convenio que firmamos en octubre del año pasado en el seminario anterior estuvo Marta Llorac que es una profesora también de la Universidad de Barcelona que está haciendo su estancia postdoctoral acá en la Universidad de La Guajira y bueno ya con la doctora Ana María ya le tengo todas las placas entonces seguramente estaremos allí en contacto para realizar esos acercamientos claro que sí doctora Ana María ¿quiere complementar usted algo? sí bueno pues a ver proyectos por ejemplo que se puedan compartir ahora tomando con la palabra de lo último que estaba comentando la doctora Milce pues proyectos que se puedan compartir desde el Global Classroom por ejemplo que hacen justamente el intercambio entre diferentes universidades con alumnos que tengan una materia similar para construir algún conocimiento nuevo entre ambos y luego por supuesto también en proyectos de investigación otro tipo de proyectos con alumnos que puedan venir incorporarse aquí o sea ese tipo de cosas se pueden hacer no había levantado la mano en principio por lo que comentaba Milce y lo que decía Dani de vivir de la investigación y dice no, no vamos a ver a mí la investigación no me da de comer pero me alimenta el alma y la cabeza ¿no? si es eso a lo que llamo evidentemente no puedes vivir sin ella cuando ya empiezas a trabajar en ella y te gusta y siempre tienes la curiosidad y necesitas alimentar esa curiosidad de averiguar nuevas cosas ¿vale? y desarrollar esa parte a lo mejor más rigurosa más científica de no creerte ya cualquier cosa que te cuenten intentar evaluar si no que existe verdad o no es verdad ¿vale? pero no evidentemente la investigación pues lamentablemente en la mayoría de las universidades no es algo que esté pagado por decirlo así ¿no? más bien pues te dedicas a la docencia y luego pues en tus fines de semana ratos libres y horas de sueño pues a la investigación entonces bueno felices y contentos porque pues si te gusta pues evidentemente no dejas de hacerlo así es profesor Gabriel si en realidad esto ha sido una experiencia muy significativa para nosotros puesto que hemos aprendido como decía Caridad es la primera experiencia en donde un investigador trae a sus co-investigadores antes de retomar una pregunta que hacía que hizo la profesora Emilce me gustaría que a partir de del otro semestre tengamos en cuenta el horario también de por ejemplo el caso de los compañeros que están en España que ya están prácticamente agotados comenzar temprano acá también o sea mirar esa posibilidad bueno en cuanto a la pregunta que hizo la profesora Emilce sobre lo de la investigación cómo se involucra la comunidad en fin en el caso mío como docente de la Universidad de la Guajira como docente Guayú a veces si hacemos una investigación y llevamos traemos la información de allá tal cual como lo dice la persona que se entrevistó o todo lo que observamos pero muchas veces esto tiende a a mirar una posición como que para la mirada hegemónica pero para la mirada de la propia comunidad en el caso Guayú es otro factor que hay que tener en cuenta para las investigaciones por ejemplo cuando hice mi investigación lo enmarqué más que todo en la parte de la alta Guajira que son nueve corregimientos en el municipio de Uribia nueve corregimientos muy dispersos entre sí sea la alta Guajira es más grande que el Atlántico que el Quindío en fin es grande y hay muchas vidas insatisfechas en allá pero lo que me interesa acá es cómo dinamizar la lengua entonces dinamizar la lengua es analizar la propia la misma palabra pues en la misma palabra o detrás de ella hay una información que no es la que se está diciendo y traigo a colación esto un ejercicio que hice el viernes pasado con unos docentes aquí en Manaure en Maracarí y yo les decía que me diera la definición de qué es en Guayuna y qué y todos ellos decían suegra suegra entonces cuando hicimos la dinámica quien dice suegra en el caso del castellano es la esposa del hijo que le dice suegra a la mamá del esposo mientras que en Guayuna aquí ambas se dicen es como decir suegra de la mamá a la hija del esposo y esta a la mamá de su esposo pero se dice en Guayuna aquí ese entonces ahí es donde no podemos traducir muchas palabras o no podemos traducir la palabra textual como pensando para la lengua castellana sino pensada desde esa lengua originaria y qué significa qué busca entonces ahí hay un aprendizaje un ingrediente nuevo que va aprendiendo los estudiantes entonces cuando la comunidad o el grupo seleccionado con quien yo trabajé cuando yo le expongo eso y ellos dicen verdad así es entonces y lo que enseñamos a veces para una reafirmación cultural lingüística lo hacemos desde otra manera entonces pero no desde la perspectiva propia entonces a partir de la investigación creo que hemos entrado en otro escenario que no se ha tocado no se ha dicho y precisamente cuando estamos trabajando con pueblos originarios y traigo a colación esto en lo que decía el profesor Juan Carlos de la ciudad inteligente entonces yo miraba eso cómo sería en nuestro sector qué cómo podemos decir de esas comunidades comunidades inteligentes o qué donde hay vida insatisfecha entonces no entramos en ese programa como quien dice pero me me gustó en el sentido que viendo este debate que pasó veían grupos wayú formando grupos y se comunicaban entre ellos mismos se decían las propuestas de los candidatos entonces hay como un acercamiento tomando la tecnología pero para buscar una solución en ellos entonces eso es lo que de pronto sea como un inicio de decir comunidades inteligentes y esperamos también más adelante que como somos tan ricos acá en sistema solar que es caliente todo el tiempo es mirar otras alternativas para conectarnos porque de llevar la luz eléctrica de la ciudad imposible muy lejos entonces es analizando también eso para mirar las soluciones y cómo involucrar todos estos procesos que ustedes han dicho acá me pareció muy interesante y felicito nuevamente a los ponentes a los estudiantes que están escuchándonos ahora muchísimas gracias muchísimas gracias profesor ya que parte de ese punto de encuentro fue México al igual que en México en Colombia tenemos diferentes grupos indígenas la universidad de la Guajira se encuentra localizada en la parte más norte de Colombia donde tenemos diferentes grupos étnicos uno de ellos en su población mayoritaria es el grupo indígena guayú de yo el profesor Gabriel Iguaran Montiel es docente de la universidad de la Guajira guayú hablante y es una de las personas que nos acompañan en todos estos procesos porque está bien traerlos a ustedes desde fuera pero también contextualizar desde esos trabajos muchos de nuestra población de la universidad es también población perteneciente a algún grupo indígena sea por indígena guayú o también de grupos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta o afrodescendientes entonces por eso parte de ese saludo fue en la lengua guayú que es la lengua más hablada de nuestro departamento y así como ustedes lo han mencionado el tema de la investigación en el chat de YouTube y Libet Aria nos escribe es importante desde la investigación realizar intervenciones que conlleven a visibilizar las problemáticas sociales y evidenciar las posibles soluciones que desde la academia se realiza entonces parte de eso iba relacionado con la pregunta que nos hacía la profe Emilce Sánchez ¿profe tiene otra intervención? Sí bueno quiero este aunque vamos a darle la palabra a Juan Carlos y después yo porque los quiero invitar al sexto coloquio de maestras ok y él va para allá también listo gracias gracias profe Emilce y ahí para responderle un poquito al profe Gabriel cuando él hablaba de eso de la concepción de la ciudad inteligente hacia una comunidad que de una otra forma es más rural ¿cierto? más de una otra forma con una visión ancestral como es la comunidad guayú ¿cierto? por sus formas de habitar el espacio y el territorio pues quedan excluidos y por eso una de las críticas que hacíamos nosotros en esta tesis era que de una otra forma es una visión de una otra forma que pone a la tecnología como si fuera la que uno fuera a solucionar todos los problemas que hay y solo se relega a ciudades desconociendo que hay territorios ancestrales con una cosmogonía que vive en armonía con la naturaleza que tienen otras formas de vida de protección que de una otra forma velan por sus recursos los protegen como lo que mencionaba el profe de las comunidades que hacen parte de la alta guajira y de allí de Santa Marta allí en la Sierra Nevada que de una otra forma quedan excluidos de todos estos modelos de desarrollo urbano y de una otra forma es mirar cómo podemos incluir que esa ciudad pueda incluir también estas visiones ancestrales que hacen tanta falta que de una otra forma son las que han protegido los recursos han velado por ellos y que las ciudades de una otra forma se aprovechan de esto cierto entonces eso no puede estar excluido esperemos que un nuevo modelo esté en camino para una protección integral y que nadie quede excluido de estas visiones como si han quedado ahí en el caso que yo puse de algunos chicos y chicas ahí en el territorio de los que se abordó era eso no más gracias muchas gracias Juan profe entonces hagamos la invitación a nuestros ponentes y a las personas que se encuentran en youtube para el sexto coloquio de maestras muy bien gracias bueno tenemos ya una tradición de hace unos seis años de estar desarrollando el coloquio de maestras indígenas rurales afrodescendientes y africanas este coloquio se desarrolla en el marco de una línea de investigación que se llama historias de vida y lo ha liderado en colombia la universidad pedagógica y tecnológica de colombia la uptc en tunja y esa universidad ha aglutinado a otras universidades del mundo que estamos trabajando esa línea de investigación historias de vida tenemos como finalidad es visibilizar el trabajo que hacen las maestras desde sus propias pedagogías esas maestras que trabajan en el campo con las uñas con las comunidades sin tener el apoyo ni la formación pedagógica profesional y han sacado adelante a sus comunidades y a sus escuelas entonces vamos a llevar a cabo el sexto coloquio y la sede es la universidad de la guajira del 27 al 29 de octubre el año pasado lo hicimos en áfrica en gabón y participaron maestras de gabón donde nos contaban cómo era el trabajo que ellas desarrollaban con las comunidades este coloquio se ha desarrollado en jamaica guatemala en chile en bueno aquí en colombia en barranquilla y nosotros que somos la sexta sede me gustará después que la doctora caridad me dé la la información de ustedes para mandarles la invitación formalmente vamos a tener cuatro mesas de trabajo el el coloquio va a ser híbrido va a ser en la modalidad presencial y también virtual para aquellas personas que no puedan venir es gratis se va a certificar la asistencia como ponentes ahí tenemos una una circular donde está la primera circular donde estamos dando las orientaciones de cómo va a ser el coloquio donde pueden enviar los resúmenes de ponencia las mesas quienes van a estar coordinando las mesas y esos resúmenes de ponencia los vamos a evaluar un equipo y se les contestará a los investigadores si son aceptadas o no y luego nos mandarán el cuerpo de la de la ponencia completa para ser presentada y posteriormente para ser publicada en un libro eso es lo que nosotros estamos coordinando esperamos contar con unas 400 personas según lo que hemos ido adelantando y bienvenidos si ustedes se quieren vincular en una de estas mesas les voy a mandar si quieren cópienme ahí en el chat su correo electrónico y enseguida les mando la circular número 1 para que sepan ahorita a las 6 de la tarde voy a tener una reunión con el comité organizador internacional porque nos estamos reuniendo todos los martes y en la universidad de la guajira todos los viernes bienvenidos a este evento ojalá que ustedes puedan presentar estos trabajos en estas mesas que vamos a tener este ponencias no necesariamente vinculadas de carácter rígido con historias de vida pero eso si forma parte de las historias de vida lo que ustedes hacen ya esto que ustedes acaban de presentar forma parte de esas historias de vida de los maestros entonces los invitamos el correo en las plataformas de nuestras universidades van a tener la publicidad todo el tiempo hasta que se dé el coloquio y estaremos recibiendo sus sugerencias también con mucho gusto muchas gracias así es profe Mirce entonces cordialmente invitados a nuestros ponentes nuestros estudiantes también que están en todos los procesos de la universidad de la Guajira para el mes de octubre participar en el sexto coloquio de maestros continuamos abusando de su tiempo y ya también del tiempo de las personas que se han conectado del canal de youtube para el cierre de esta jornada con las preguntas vamos a iniciar con usted doctora Ana nos pregunta Ligia Álvarez buenas tardes doctora Ana tengo una pregunta y es en qué empresas midieron la eficacia de los programas de los programas de creatividad nosotros no medimos en las empresas hacemos un metanálisis vale entonces lo que se hace es estudios que han trabajado en diferentes empresas a nivel del mundo nosotros estudiamos esos estudios entonces no es que nosotros vayamos a las empresas vamos a las bases de datos a buscar estudios vale son proyectos donde qué tipo de muestra es pero no dice la empresa concreta y nosotros lo que hacemos es estudiar los resultados que ellos han conseguido y unirlos todos cari cari tienes el micro cerrado gracias pablito bueno allí está la respuesta para Ligia Álvarez que nos preguntaba desde el chat de youtube y continuamos con una pregunta para ti guan nos pregunta amys fernández por qué se considera entonces Medellín una ciudad inteligente bueno esto surge más o menos desde el mantel Medellín era una ciudad industrial como ustedes saben era una ciudad industrial vivía de la confección de telas y toda esta industria con el desmonte el capitalismo industrial que se va y migra a China pues Medellín se queda sin ninguna función entonces de ahí es donde ya desde más o menos 2000 2000 yo rastrando lo que hice en la hemeroteca más o menos desde más o menos desde el 97 empezan los funcionarios públicos a mirar cómo le dan un giro a la ciudad para generar algún nuevo ingreso y de ahí surge de una otra forma lo que tiene que ver con un modelo de ciudad que tiene que ver con la inteligencia entonces se hizo una invitación para que por ejemplo se ensamblaran los computadores de IBM IBM dice que no y se lo lleva más bien para Guadalajara Guadalajara ya instalan todo lo que tiene que ver con la instalación de software y todo esto y entonces Medellín de una otra forma trata de vender esa marca de ciudad hacia donde migro y ahí es donde surge ya más o menos 2004 2007 la idea con Fajardo Fajardo en esa época era alcalde y decide crear este concepto o marca de ciudad ciudad inteligente pero es una marca de ciudad es un nombre que hace parte de esta visión de generar otros ingresos aparte de la economía digital que ya lo habla ya lo habla el Castel hay un libro de Castel donde ya él mira cómo migra este capitalismo informacional que si vemos hay unos países productores sobre todo del software del hardware perdón y ya lo que llega a nuestras ciudades es creación de software por eso es que se contrata a mano de obra de chicos que hacen código y porque es uno de los empleos que ahorita están requiriendo más mano de obra entonces de una otra forma tiene que ver también hay un ranking de ciudades ahí en la tesis que está en el colegio la frontera norte lo pueden mirar hay un ranking de ciudades entonces está Londres como la primera Nueva York que tiene que ver con todo un cúmulo alguien creo que hay una pregunta donde hablan que relacionan con libros y lectura entonces es toda una ciudad que ofrece todo un cúmulo de cosas como restaurantes también lo cultural las universidades la infraestructura física pero en nuestras ciudades apenas estaba creando o sea esta ciudad tiene que ver más que todo es con el con captación de recursos a nivel digital de la economía informacional no sé si con eso respondo la pregunta bueno esperemos que nos dicen desde el chat de YouTube Juan muchas gracias y tenemos una pregunta para Pablo que la hace Juan Carlos de Luque y nos dice ¿en qué estado está su propuesta de modelo de evaluación del impacto social de los proyectos culturales? digamos que ya está casi casi todavía estamos ahí validando algunos datos ahí con 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 el marco teórico con temas del marco teórico para ir con ese diálogo también de la información y también bueno con 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 mi directora y tutora de la tesis de doctorado que vaya validado ya para el año que entra a principios del año que entra ya se puede contar con la con la tesis ya depositada para para presentación ok Pablo a veces nuestros estudiantes hacen unas preguntas bastante duras Juan no sé si quieres ampliar un poco con la pregunta que nos hizo lindon celedón y dice hay una relación entre ciudades inteligentes e indicadores de lectura de los ciudadanos si yo creo que gracias hay una una falsa concepción entonces ya medellín ciudad inteligente guadalajara ciudad inteligente entonces claro se ven un poco por encima de las demás por el solo hecho de ser ciudades inteligentes pero como como te digo es solamente una ciudad que está captando recursos que vienen del capitalismo informacional cierto que tiene que ver con creación de software y todos estos empleos que están requiriendo estas grandes empresas que crean estos sistemas sin embargo como ampliando un poquito ese ranking de ciudades es una ciudad que de una otra forma no debería estar solucionando problemas de desigualdad social como Medellín que de una otra forma es una de las ciudades más desiguales de latinoamérica la de que de una otra forma comparte eso mismo con Guadalajara hay mucha desigualdad social mucha pobreza mucha mucha violencia y eso pues una ciudad que si estamos entendiendo lo inteligente como una ciudad donde la vida se respetara entonces ahí uno no entraría y ya respondiendo un poquito a la pregunta claro son estas ciudades que de una otra forma por ejemplo tuve la oportunidad de ir a San Diego por ejemplo que fue allí en la frontera norte y queda ahí pasando la frontera de Estados Unidos y San Diego también está en el ranking de ciudades inteligentes si vos vas a Tijuana Tijuana no la verdad pues tiene su cultura ya un poco desmarcada un poco de lo México porque se va deformando pero cuando pasamos a San Diego ya hay otra oferta cultural entonces ya San Diego tiene teatro ya San Diego tiene otras cosas que le ofrece a sus ciudadanos cierto que de una u otra forma la rankea a nivel mundial como una ciudad que realmente pues de una u otra forma está avanzada es decir vos vas caminando y si tienes una mascota pues hay bolsitas para que los desechos de los perros puedas echarlos ahí entonces son cosas que le van ofreciendo o le van facilitando un poco la vida al ciudadano y que de una u otra forma nuestras ciudades no tienen eso por ejemplo Medellín en este instante está colapsada y también se comparte con Guadalajara que la calidad del aire es pésima entonces nosotros decimos de una u otra forma un ser humano que depende de lo que respira no tendría por qué tener su sistema de aire colapsado eso 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 es como para responder eso no necesariamente el título de ciudad inteligente la hace inteligente por ahí hay un artículo que leí los chicos decían era las ciudades tontas porque solamente era solamente era de una u otra forma un 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 market tiende ciudad pero si uno va a ver hay muchas cosas por resolver incluso algunas muy básicas por eso respondiendo al profe Gabriel esto de la admiración a las comunidades autóctonas que han cuidado y han vivido en armonía con los recursos eso para mí es más inteligente que 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 lo segundo sin desmeritar pues la tecnología que de una u otra forma nos ha facilitado por ejemplo el estar aquí todos y lo que él comentaba de los compañeros pues hablando y todas estas cosas entonces es profundidad y ya lo hablamos ahorita hay mucho esto es toda para muchas vetas de investigación los invito a que a que sigan explorando y que hagan su pensamiento crítico respecto a esto Muchísimas gracias Juan Carlos por responder aquí estoy viendo en el chat de YouTube que las personas que hicieron las preguntas pues dicen que se sienten satisfechas con la respuesta que muchísimas gracias y seguramente así como lo anunció el profesor Gabriel para el próximo año en nuestro esperado tercer seminario permanente pues vamos a tener muy en cuenta este este cambio horario que tenemos con España para que no nos no les toque trasnocharse tanto a nuestros invitados como es de costumbre en este en este seminario permanente cerramos con unas conclusiones a partir de la jornada entonces iniciamos esta tarde con la presentación de Pablo Fernández Compán que presentó la ponencia hacia la construcción de un nuevo modelo de evaluación del impacto social de los proyectos culturales subvencionados por las administraciones públicas el caso de la Secretaría de Cultura de Tabasco el profesor Fernández plantea un análisis crítico del tema de la evaluación del impacto social de los proyectos culturales con el objetivo de proponer un modelo de evaluación del impacto social de los proyectos culturales que reciben subvenciones de las administraciones públicas centrándose en el análisis de casos de la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco en México ha realizado una investigación vía inductiva mediante metodología de revisión de la literatura entrevistas en profundidad análisis documental así como de estadística descriptiva lo que le permite proponer un nuevo modelo de evaluación que tenga carácter sistémico y válido de las diferentes etapas de los proyectos culturales así como la posibilidad de poder utilizar este modelo en otras administraciones públicas seguimos esta jornada con la doctora Ana María Aguilera Luque y la ponencia creatividad organizacional un estudio cuantitativo de la eficacia de los programas de entrenamiento en creatividad en compañía de sus estudiantes Gabriela Cantú Sánchez y Daniel Valencia la doctora Aguilera nos mostraba desde su tesis doctoral la efectividad de los programas de entrenamiento de la creatividad en el ámbito organizacional donde se realizó un meta análisis que sintetiza los resultados de 32 estudios primarios que versan sobre este tipo de entrenamiento desde 1960 hasta el 2015 los resultados arrojan un efecto positivo de magnitud media en la creatividad considerada globalmente y también en algunas de sus dimensiones clásicas tales como pensamiento divergente y cambio de actitudes se identifican a sí mismos ciertas variables moderadoras de la eficacia de la formación entre las que destaca como novedad aportada por este estudio la dimensión cultural del alumnado asimismo cerramos esta jornada con Juan Carlos Herrera Restrepo que presentó la ponencia nuevos modelos de desarrollo urbano Medellín ciudad digital Guadalajara ciudad creativa digital una mirada desde las expresiones asociativas juveniles una tesis de maestría que pretende visibilizar los resultados generados a través del ejercicio investigativo correspondiente al trabajo de grado en estudios culturales del colegio de la frontera norte promoción 2016-2018 a partir del paradigma de las ciudades inteligentes creativas o digitales Juan Carlos diseñó una estrategia metodológica que permitió abordar seis colectivos de jóvenes tres de la ciudad de Medellín tres de la ciudad de Guadalajara y cuyo proceso estuviera relacionado al uso de las TIC y lo creativo digital y a su vez que uno de estos colectivos en cada ciudad fuera integrado por mujeres jóvenes los ejes de análisis se centraron en el significado de las prácticas creativas de inserción o resistencia a los modelos de desarrollo urbano inteligente desde la voz de los jóvenes fue un comparativo donde las ciudades comparten ciertas similitudes y diferencias sin embargo se debe guardar las proporciones ya que en los dos casos la propuesta para desarrollar una ciudad inteligente es diferente a su vez conocer a profundidad las dinámicas socioculturales de una ciudad en un periodo de estancia corto es un primer acercamiento que puede vislumbrar acciones como algunos autores proponen donde uno donde no solo el uso inteligente de los recursos tecnológicos debería ser el enfoque principal de la ciudad inteligente sino la inclusión de los distintos actores del territorio quienes siendo usuarios consumidores también pueden ser suministradores de información e ideas innovadoras por ello el foco central de la ciudad inteligente deben ser los ciudadanos y no la tecnología muchísimas gracias a nuestros invitados del seminario permanente de hoy nuevamente Pablo Fernández compán Ana María Aguilera Luque junto a Gabriela Cantú Sánchez y Daniel Valencia y Juan Carlos Herrera Restrepo por compartir sus experiencias en procesos investigativos y motivar a nuestros estudiantes a seguir realizando investigación nos vemos el próximo mes con un nuevo seminario permanente hasta la próxima gracias 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 gracias